¿Qué es la jornada de la Asociación Complutense Comunera? A mi izquierda tenemos al profesor José Luis Villacañas, profesor de esta casa y autor de libros como Historia del Poder Político en España o Teología Política Imperial y Comunidad de Salvación Cristiana del año 2016. A mi derecha Pedro Insua es profesor de filosofía secundaria, investigador de la Fundación Gustavo Bueno y autor de libros como Guerra y Paz en el Quijote, el Antieras mismo de Cervantes, año 2017, este mismo año, y un libro que también tiene que ver, sobre todo, con el tema que se va a tratar hoy, pues el Hermes Católico ante los Bicentenarios de las Naciones Hispanoamericanas del año 2013. Y además es colaborador en distintos medios de comunicación, de radio, de prensa escrita y demás. Bien, pues por cuestión procedimental vamos a hacer intervenciones más o menos cortas, unos 15 minutos, y cedo la palabra al profesor Villacañas para que comience y ya luego pues Pedro podrá... Yo no llevo reloj, así que te confío la función de recordarme los minutos. En realidad, quizá el libro más oportuno de recordar ahora, al inicio de un debate sobre pensamiento político en el siglo XVI, sería un libro que se llama Que Imperio, ¿no? Se había editado en el 2008 y hago un repaso a las diferentes formas de la vida intelectual española de aquella época, desde justamente los patriotas, los comuneros, hasta los pintores, como Tiziano, y intento proponer una refracción de la mirada que tuvieron los contemporáneos, ¿no?, sobre el imperio de Carlos V. Indudablemente, los que fueron más antiimperiales fueron obviamente los comuneros, comuneros, como sabéis. Entonces, querían, ante todo, constituir el reino, ¿no? Eran perfectamente conscientes de que Castilla no era un reino constituido y eran perfectamente conscientes de que lo que en aquel momento tenía Castilla, o lo que podía llamarse el modus procedente y de Castilla, pues era completamente ajeno a sus propios comuneses, ¿no? De tal modo que la palabra comunero para él en la corte del emperador y en la época del emperador significó siempre traidor, obviamente, y significó siempre el aliado potencial del luteranismo. Es una cosa muy, o sea, el emperador tenía, se puede ver las, 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 Sigüenza, ¿no?, cuando Sigüenza relata los últimos días del emperador, el yuste, tenía una verdadera obsesión, ¿no?, por la reactivación del movimiento comunero y permanentemente lo asoció a la posibilidad de una vinculación radical entre el pensamiento de los cortes y el luteranismo, el protestantismo. De tal manera que, en muchas ocasiones, en un momento del reino muy difícil, estuvo a punto de pedir la recuperación de los poderes, en un momento en que el rey Felipe, ya rey, estaba en Inglaterra, pedirlos la reactivación de los poderes para volver a tomar las riendas de esta persecución. El pensamiento político, por lo tanto, de la época imperial, en el que yo desearía centrarme en la primera intervención, pues estuvo marcado por esta estricta asociación del emperador que oponía, como es obvio, un principio político completamente diferente. El principio político de los comuneros, como el de los luteranos, era el principio urbano, el principio de la comuna urbana. La podemos considerar en la reforma como una manifestación en plena modernidad de los movimientos de conspiración medievales de expulsión del obispo. Unos movimientos extraordinariamente lejanos en el tiempo. Desde el siglo XI se tienen noticias ya de movimientos urbanos, urbano, de la comuna urbana, que expulsa al obispo como señor legítimo de la ciudad y impone un régimen más o menos consejo, consejo mayor, consejo menor, pero fundamentalmente un régimen laico. La reforma, en cierto modo, es un movimiento que recoge esta tradición y por eso es extraordinariamente fértil en un territorio de ciudades como es Alemania, como es el Río. Basta recordar una ciudad como Estrasburgo, 1523, cuando Bucero llega a Estrasburgo. Es una ciudad que podríamos llamar estructuralmente una ciudad no demasiado diferente de la ciudad castellana. De las grandes ciudades castellanas, de la red de ciudades castellanas. Pero con un régimen político bastante distinto del régimen político de las ciudades castellanas. La reforma no hubiera aprendido, sino hubiera dado una idea política y religiosa, pero fundamentalmente una idea espiritual a estas nuevas formas, a estas formas de gobierno de ciudades y por tanto si no hubiera estado en condiciones de producir un cemento firme comunitario a la estructura urbana. Si vamos a Estrasburgo, como digo, veremos allí un consejo de 300, que equivale al consejo grande que Maquiavelo quiere hacer en Florencia, con un consejo pequeño de 30, que es el consejo menor, del que sale una serie de autoridades periódicas que llevan el poder ejecutivo. Los comuneros en España tienen un anhelo, claro, de tener un gobierno urbano y además de estar en condiciones de generar una federación de ciudades. Pero la diferencia entre el pensamiento político de los reformados y el pensamiento político de los comuneros es que los comuneros castellanos no tienen una idea de comunidad. La ciudad es un señorío, es una ciudad señorial, no está organizada en un consejo amplio de 300, tampoco está organizada en un sistema gremial tan poderoso, 30 gremios, cada gremio da 10 representantes. No está, por lo tanto, no goza de una autonomía política como había gozado en las guerras contra los infantes de Aragón. Y el movimiento urbano es un movimiento que quiere detener un camino histórico, pero que en cierto modo no tiene herramientas intelectuales ni religiosas para organizar realmente algo que los reformados alemanes tienen, que es un sentido de la federación. El sentido de la federación, que es lo que determina, hombre, es verdad que en Alemania el sentido de la federación es muy grande, es muy intenso, la noción de Bund es una noción muy poderosa, pero la reforma sabe dotar a esa noción de federación de un concepto nuevo, que es el concepto de espíritu. Podemos decir que si la Iglesia católica construye toda la tan media sobre la noción del Hijo, todos los movimientos heréticos inicialmente, pero luego los movimientos ya más de naturaleza urbana, no hablamos de fiores, que es un iluminado, hablamos de comunas enteras, intentan por todos los medios proponer la Iglesia del Espíritu. El trinitarismo, por eso es tan relevante el trinitarismo para el catolicismo, porque el trinitarismo determina una filosofía de la historia, la Iglesia del Padre, la Iglesia del Hijo, la Iglesia del Espíritu. La Iglesia del Espíritu que ha sido buscada a lo largo de toda la Edad Media para superar este patrimonialismo de la Iglesia del Hijo, el patrimonialismo de Pedro, el patrimonialismo de Pedro y yo, heredo, tú, pues ha caracterizado la vida del cristianismo medieval. Pero ha tenido éxito en la reforma, ha tenido éxito en dos ocasiones. Una, con Mahoma, que es la Iglesia del Hijo, Mahoma forma parte de la... Mahoma, en todos los efectos, es una derivación del cristianismo, para todos los medievales Mahoma era un hereje. Por supuesto, en España, los intelectuales como Anseld Turmeda consideran que no solo es un hereje, sino que es un reformador de la Iglesia. Pero todos proceden del Espíritu. Mahoma finalmente se forma con una influencia extraordinaria de Bizancio. Y Bizancio, debo decir con claridad, que se configura como una Iglesia del Espíritu más que la Iglesia Romana. Pero donde en Occidente triunfa la noción de Espíritu, de Iglesia del Espíritu, es naturalmente con Lutero y con Calvino. Y la Iglesia del Espíritu triunfa sobre una idea de ciudad que permite que se tenga el mismo Espíritu sin que el espacio signifique nada. Y esto es fundamentalmente por la ubicuidad del Espíritu. Esto es lo que determina que las ciudades reformadas inmediatamente comiencen a hacer ligas de ciudades. La confesión augustana en 1530 organiza toda una serie de Ulm, Augsburgo, Nürnberg, Regensburg, etc. Pero Bucero, que es un dominico finalmente, y que cuando escucha a Lutero en 1518 queda completamente impresionado, pues organiza realmente lo mismo. Eso es lo que la Comisión del Espíritu organiza, pues otra confederación, la confesión tetrapolitana, que va a Augsburgo como una confesión nueva. Pero Bucero, que es un autor, del que en España no se sabe nada, desgraciadamente, pero que es un autor fundamental para la reforma, fracasa, para recordarlo bien, es un autor que organiza el encuentro entre Calvino, perdón, entre Bucero y Zwinglio, en Marburg, en 1528, justamente porque quiere unir las iglesias reformadas de Suiza con las iglesias reformadas de la tetrapolitana, con las iglesias reformadas de Alemania. Esto es que quiere hacer una federación de federaciones. Digo esto porque evidentemente nos muestra cómo de lo que se está hablando es de generar un espíritu religioso capaz de organizar las ciudades en una nueva noción de Reich. Bueno, si nosotros vamos a España, a Castilla, también a Mallorca y a Valencia, a Germanares, que en cierto modo son movimientos hermanos, y que se defendieron luego con las armas en la mano, con colaboraciones importantes, nos damos cuenta que no tienen un concepto de federación. Ni están en condiciones de generar un concepto de espíritu que unifique al reino. Y por lo tanto, las ciudades están condenadas a identificar un particularismo basado en intereses, que podemos decir, intereses no completamente espirituales, sino materiales, que determinan que los comuneros se deshagan como una azucarilla. Esa es la verdad. Y que quede Toledo, un poco, en Villalar, pero que tenga que salir corriendo en el barro, esto lo cuenta muy bien Villalobos, que estuvo cerca, corriendo en el barro, ante los cinco mil caballeros pesados que trajo el emperador. No hubo un concepto de espíritu, no hubo un concepto capaz de fusionar las cosas. Si son 15 minutos, decirlo, porque parece que son 15 minutos. Y yo, pero sin embargo, y con esto acabo mi primera intervención, porque estoy solo hasta 1920, pero sin embargo, el emperador siempre temió que las ciudades se dotaron del espíritu de la reforma. Y por eso, naturalmente, el luteranismo fue para él el arma que podía levantar a las ciudades en su contra. Para saber cómo las ciudades castellanas no tenían nada en común realmente, basta ir a las cortes de 1521 o 1522 de Toledo para darnos cuenta que, en el fondo, las cortes allí ya están rendidas y que únicamente quieren estar vinculadas al comercio con las indias y quieren ganar del emperador que al menos deje perfectamente claro que la relación del reino con América es exclusiva y primativa y que no es una relación imperial, sino que es una relación del propio. Y a partir de entonces las cortes castellanas dejaron de ser cortes políticas cuando los castellanos dijeron al emperador queremos primero proponer agravios al modo de los catalanes y luego conceder los recursos que usted nos pide, el emperador dijo que eso era acabar con la tradición, acabar con sus regalías, que eso era una concesión que no habían concedido nunca sus entrepasados y que naturalmente él no podía concederla y le recordó que todavía estábamos en un estado en el que se podía activar la represión contra los comuneros y naturalmente todos callaron. Bueno, hemos 15 minutos para hablar a pedir. Muy bien. Pedro. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación a este homenaje a Cisneros, y lo disculpas también por haber llegado tarde y bueno, encantado de estar en la misma mesa con José Luis Villacañas y presentar la presente Álvaro Saavedra. José Luis Villacañas que además es mi director de tesis, con lo cual no lo tengo bien. No lo vamos a hacer mal. Y además pues tuvo la amabilidad presentar el último libro del que ha probado Álvaro Saavedra en una biblioteca a que maíz el libro que publiqué yo, vamos, en la editorial de encuentros sobre la guerra y la paz en el Quijote. Bueno, dicho esto, pues vamos al lío. Vamos a ver. Claro, en la expresión ¿qué imperio? Bueno, el libro en general, esto es un poco la idea, un libro que ha traído a relación el propio José Luis, ¿no? pues se da la impresión, bueno, y eso es un poco la tesis, de, se pone en cuestión entre paréntesis, digamos, el carácter imperial, ¿no? Y además cómo se aquilata ese carácter imperial. Y bueno, toda esta polémica del carácter imperial de Carlos V, claro que es justo después de Cisneros, Cisneros está, digamos, esperando como regente a que llegue Carlos V, ¿no? 1517. Entonces, bueno, la situación está en que Carl Brandi y Mene de Pidal se enzarzan, digamos, en una discusión en los años 30, creo que es, ¿no? No me acuerdo cuándo es el libro de Carl Brandi y después la respuesta de Pidal, el la idea del imperio de Carlos V, años 30, por ahí, ¿no? Está en Cuba, está en Cuba ya en la guerra civil, años 37, 38. Entonces, pues eso, en los años 30, se enzarzan en esta polémica, una que, bueno, Mene de Pidal pone en demanicio, bueno, más o menos la tesis que discute de Carl Brandi que discute de Mene de Pidal, es que, digamos, el formato, la impronta de la idea del imperio de Carlos V viniera dada por Gatinara exclusivamente, digámoslo así, es decir, no tenía una idea jibelina, absolutamente jibelina de imperio de Carlos V, sino, más bien, estaba influido por una serie de autores que destaca Carlos, voy a Carlos V, que destaca Mene de Pidal y que Mene de Pidal, digamos, trata de entresacar esta idea de imperio de que podría tener Carlos V a través de las primeras cortes de Santiago a la Coluña, que son las primeras cortes a las que llega Carlos V, una vez que llega, que no, ni sabía muy bien de que iba a esto, esto de España, me refiero, pues cuando llega lo primero que se encuentra son las cortes de Santiago a la Coluña, en que sigas por el obispo La Mota y entonces ahí matiza Mene de Pidal esa idea de que Brandi entendía que estaba determinada por catinar a por los italianos, digamos, pues la va precisando, entonces influye también Guevara, influye Cortés, las cartas de relación, son las fuentes en las que se van bebiendo, por así decir, Carlos V y empieza a matizar esta idea que en principio podría tener, digamos, podría estar fundamentalmente influido por catinar. Antonio de Pidal Valdés, es decir, son las figuras, el propio Sepúlveda que están en torno a Carlos V y que, el propio Vitoria, Carlos V tiene que olvidar que asiste a Salamanca las clases de Vitoria en un momento dado cuando aquello se empieza a producir cierto escándalo ya que se pudiera poner en cuestión en 1536, creo que es, un poquito antes, las lecciones de Vitoria son en 1536. 35-13. 35 empieza. Entonces, en 1536 precisamente Carlos V será nombrado emperador de los romanos en Roma, ¿no? Y además se establecerá en equivalencia porque viene Victorioso de Túnez y entonces empezarán es establecer equivalencias con el Imperio Romano, claramente, ¿no? Es decir, es la figura que encarna de nuevo el Imperio Romano, ¿no? Túnez, pues al lado está, por supuesto, pues Cartago. Entonces, allí, por ejemplo, Sepúlveda, pues claramente en la exhortación a Carlos V, un discurso que tiene Sepúlveda, la exhortación a Carlos V, que le pide a Carlos V o Sepúlveda que ponga remedio a la invasión en 1526, no olvidemos, pues la batalla de Mohács, que Hungría cae, Viena está pues a las puertas el turco de Viena, toda la zona del Estrecho de Otranto está amenazado con penetración de razas de turcos, entonces, la cosa está muy tensa, digámoslo así, entonces, aquí aparece la figura del emperador, el emperador con todos los, ese emperador del emperador de los romanos, emperador de los españoles, imperio español, que es un poco lo que vamos a discutir, yo creo, y emperador de los lombardos, de todas las figuras imperiales, y de los hermanos, por supuesto, todas las figuras imperiales que, digamos, todo el título de imperio, con el sentido de imperio, van a converger en la figura de Carlos V, Carlos I, de España. van a ser más, exactos. Entonces, bueno, digamos que, desde luego, desde el punto de vista ideológico, vamos a decirlo así, nematológico, como nosotros, fuera del materialismo filosófico, es decir, desde el punto de vista de la justificación del papel de Carlos V a nivel político con respecto al resto de sociedades políticas del entorno, incluyendo Francia, que reconocía esa titularidad y el propio Francisco I reconoce la permanencia de Carlos V como su título imperial, por supuesto, también el resto de reinos reconocen en Carlos V esa figura, esa titular, esa figura titular que se tiende por parte de los historiadores, incluso de los filósofos, a reducir a categorías políticas. El imperio no es una categoría política, no es reductible a categorías políticas. Esto es la esencia del asunto. Ya el propio Sánchez de Révalo ya en el siglo XV se discute en esta cuestión y Sánchez de Révalo tiene una obra que se llama De la diferencia entre el reino e imperio. Reino e imperio. Entonces, el imperio es un acuerdo, es un tratado, por así decir, es un tratado en el que un rey, o la figura de un rey o no, pero la figura de un rey encarna esa titulación que lo que hace es coordinar otros reinos, no los reduce digamos políticamente sino que los conserva como tal los reinos en función de un proyecto común, en este caso, en el caso del imperio español como veremos, quizás, es el recubrimiento del turco, el recubrimiento del islam como respuesta que ya procede, el imperio español procede ya desde Oviedo como fundada como fundación imperial con este sentido, con Alfonso II siendo consciente de esta realidad imperial en cuanto a que coordinación de distintos reinos frente al islam en este caso. Entonces, un poco la figura de que habla Américo Castro, es decir, Santiago es un antimaoma, entonces, en este sentido, España como sociedad política, Castilla en este caso, Castilla, vamos a marcar los Castillas, esto es lo que tienen en cuenta prácticamente todos, es decir, bueno, primero Asturias, León, después Castilla, va a ser la que encarne esa figura metapolítica que no es política, no se puede reducir la categoría de imperio a política con todos los, para bien y para mal, digámoslo así, con todos los problemas que eso representa, es decir, claro, en líneas generales los sectoreadores tienden a pensar, a tratar al imperio como un reino, como un reino, desde el concepto de soberanía política, digamos, lo que llamaba Santiago de la Bona natural, un sentido aristotélico y tal, es decir, el concepto de reino es un concepto natural, hay unos, desde el punto de vista el hombre, el sentido aristotélico todo, el hombre por naturaleza es un político, entonces, hay por naturaleza, todo es muy problemático, pero vamos, por naturaleza, y es natural a los hombres estar gobernados, que haya en la ciudad, gobernantes y gobernados, la distinción gobernantes y gobernados es natural, sin embargo, el imperio no, es un acuerdo, es un tratado, nace no de, no en virtud de la disposición natural del hombre, así decir, en el sentido aristotélico, sino que nace a través de un acuerdo, en este caso, un acuerdo que, su justificación, claro, ¿cuál es la justificación? Esta es la cuestión, en caso de la justificación del imperio español, es el recubrimiento del islam. Entonces, claro, ¿fue efectivo este imperio en cuanto a proyecto político? ¿Fue efectivo? ¿No? O sea, ¿qué imperio? Pues esta es la, pues yo creo que la respuesta, digamos, a esa pregunta, me parece que se puede responder atendiendo a un montón de documentos y documentación, digamos, a la vista de los autores que acabo de citar, por ejemplo, que citan el despidal, y que ahí aparece con plena conciencia, es decir, no es un en sí solamente, por decirlo así al modo hegeliano, no es una idea, la de imperio, que esté, digamos, ejercitándose sin que los protagonistas, las voluntades que está arrastrando, no se den cuenta de lo que están haciendo. No, no, es que es para sí también, es decir, la mota, Alfonso Valdés, etcétera, todos están siendo conscientes de que aquello no es un reino, sino que hay una idea, un proyecto político que, digamos, engrana todos los estados en principio cristianos y ahí ya están los matices, esa cristiandad que está dirigida por el imperio, ¿cómo se organiza? ¿cuál es su justificación? Ahí está ya el debate, digamoslo así. Ahora, que la titularidad del imperio figure en Carlos Ginto y que es un imperio y que no se puede reducir a un reino, esto es una visión que tienen conciencia de ello, es decir, que no es una atribución, digamos, que haga el intérprete posterior, no, no, están constantes, bueno, hablamos de Barrentes, incluso dice que la titularidad de, tengo algún texto recogido ahí, seguramente hay más autores en este sentido, pero dice que la titularidad figura en Castilla, Castilla es la titular del imperio. Yo, bueno, sobre todo he analizado así, digamos, desde el punto de vista ya documental, pues, todo lo que tiene que ver con la conquista de Filipinas, ¿no? Y ahí están constantemente con esta idea, es decir, la idea de, frente a China, en este caso, entonces, posicionándose, nos cuenta que Colón llevaba unos documentos para dirigirse al emperador del Catar y al emperador chino, se supone que, vamos, no se lo encuentra, se encuentra otra cosa, ¿no? Pero el proyecto continúa, ¿no? Porque se suponía en el proyecto de recorrer hacia Occidente, de dibujar la trayectoria desde el punto de vista de la navegación, de recorrer un camino inédito hasta ese momento, en fin, según dice el propio Colón, inédito hasta ese momento, hacia Occidente, que era lo que le quedaba a partir del trotado de Alcasobas, ¿no? en 1479, pues, hacia el sur no pueden seguir navegando los españoles, lo tienen cortado, digamos, por los portugueses, un acuerdo que firman en Alcasobas, el beneficio que obtiene España en ese acuerdo es, pues, Canarias, y, digamos, seguir en la lucha contra el Islam en Granada, ¿no? Que es tan, parece decir, no es precisamente como figura importante. Entonces, solo le queda la opción del Occidente, entonces, al ir a la opción del Occidente con esa visión imperial de recubrir al Islam, de allí donde hay islámicos, digamos, está justificada la acción bélica en cuanto que los islámicos han ocupado previamente un terreno que antes era cristiano. Esta es un poco la idea, la recuperación de los santos lugares que, en este caso, pues, como de frente no podían ir porque, digamos, la potencia no lo permitía, pues, entonces, intentan ir por el otro lado para coordinarse con los cristianos del Oriente, con los cristianos in partibus infidélicos, como los joaquinitas, como no se suponía el reino del preste Juan, con una serie de cristianos que estaban, digamos, que habían quedado al margen del resto de la cristiandad porque, por el golpe que había dado el Islam, ¿no? Al surgir la segunda corriente islámica de la mano del turco, pues, esto rompe la cristiandad en dos, como que era el imperio bizantino y, en el 253, y entonces, pues, quedan cristianos más allá de Estambul, quedan cristianos que hay que intentar coordinarse con ellos para, digamos, dar un golpe al Islam turco, ¿no? esta es la idea, esta es la idea geostratégica, geopolítica e imperial, precisamente. Entonces, esta idea está presente, es decir, y son conscientes de ello, constantemente, yo digo, en el caso de Filipinas, por ejemplo, se encuentran allí, en Filipinas, que Azpi, Filipinas, se toma en 1565, Manila no se funda hasta 1571, es decir, el mismo año que tiene ahora la batalla del Panto, y entonces, se encuentran allí gentes que procedían de la batalla del Panto, digamos, se los vuelven a encontrar en Filipinas, esto es curioso, un tal, un chorro de octavos, un juez y tal, da fe de que allí había islámicos que procedían de la batalla del Panto, de la retirada, digamos, no sé. Entonces, se encuentran allí de nuevo al islam, de nuevo al islam en Filipinas, esto es el reencuentro, Filipinas tiene mucha importancia desde el punto de vista geopolítico, es una provincia que se mantiene hasta el final, son los últimos de Filipinas, incluso cuando ya se termina siguen allí, porque desde el punto de vista fue una provincia deficitaria, constantemente, hasta el siglo XVIII no empieza a ser, no empieza a ser rentable, Filipinas, Filipinas, con ese nombre además, pues, se aguanta, digamos allí, rodeada por chinos, constantemente pirateada por franceses, por holandeses, por ingleses, por los propios chinos, la aguantan siendo deficitaria hasta el siglo XVIII en una reforma de un Panto, Pedro Calderón de Enríquez, que hace una serie de reformas con la tabacalera y tal, igual, y entonces consigue que aquello sea rentable, pero Filipinas fue durante dos siglos deficitaria, es decir, una provincia que era un lastre desde el punto de vista económico, sin embargo, se mantenía, ¿por qué? Porque, primero, lo que decía Ariosto, ¿no? Es decir, es, gracias a Filipinas no se pone el sol en el Imperio Español, ¿no? y segundo, todas las disputas del Antimeridiano y tal, estaban allí basadas en esa disposición de mantenerse en Filipinas, hasta 1565 no se consigue volver, por lo tanto, se evita la dependencia de Portugal, y es muy interesante también que allí en Filipinas los propios chinos en la, a la hora de observar, de describir las dos potencias que en torno a las, que llegan a sus fronteras en torno a su imperio, el Imperio del Centro, es importante, por ejemplo, subrayar que los chinos, claro, se dice, bueno, han inventado la pólvora, han inventado muchas cosas, pero en Filipinas, sencillamente, todos estos componentes culturales chinos no aparecen, o sea, no hay propagación, digamos, de la cultura china por el entorno, tiende a, digamos, a centrifugación en el Imperio Chino, ¿no? Entonces, no hay, por supuesto, los mapas ignoran absolutamente la esfericidad de la tierra a los chinos, ¿no? Es decir, la disposición, los españoles saben dónde está China en el mapa y los portugueses, los chinos no saben dónde está España ni dónde está Portugal. De hecho, al principio, los confunden con los franceses, ¿no? Con los falangui, le llaman, que eran las guerras que tenían noticia los chinos, que eran las, las guerras de las cruzadas, que eran la noticia que tenían del occidente, a través de los franceses, ¿no? Después, y esto no es donde iba, después, es muy interesante cómo los propios chinos distinguen entre los portugueses y los españoles. Los españoles, dicen, tienden a arraigar, tienden a quedarse, tienden a asentarse y no sencillamente disponerse en factorías en la costa y comerciar. ¿Qué dicen los propios chinos? Sino que estos quieren quedarse y, claro, los chinos son reacios a que se queden, por supuesto. Entonces, es muy interesante cómo los propios chinos, completamente ajenos a estas disputas, digamos, imperiales, por así decir, de quien tiene el título imperial, pues, sin embargo, observan una diferencia entre unos y otros y los propios portugueses. Portugal, en 1566 se produjo una disputa muy grande con Legazpi, con un portugués que llega por allí diciendo que aquello es de los portugueses. Y entonces, bueno, se produjo una disputa hasta cuando llegan a ciertos cañonazos allí entre unos y otros. Esta disputa llega incluso a la corte pero Portugal reconoce la preeminencia de nuevo de Castilla por ser la titular del VEN. De nuevo, otra vez, es decir, en esas, digamos, disputas diplomáticas que llegan a veces a las armas, a los cañones, el propio Portugal, siendo un reino que en principio pues está es ajeno, aunque después ya a partir de 1580 pues se terminan todas las disputas por Portugal, que se han exionado, como sabemos, pero hasta ese momento entre 1565 y 1580 que Portugal sigue siendo independiente, pues, siendo independiente sin embargo reconoce la propia diplomacia portuguesa la preeminencia, la carácter rector, digamos, de Castilla frente a cualquier otro reino penínsular. Entonces, con esto quiero decir que, yo no sé si ahora podríamos decir qué imperio o no qué imperio, pero desde luego, en el siglo XVI-XVII los protagonistas de esta historia, digamoslo así, lo tenían claro. Entonces, hay que, digamos, negar por lo menos ese punto de vista de mí, digamos, que tienen, os podría decir, bueno, eso lo pensaban ellos, pero en realidad no lo eran, pero es que hay que intentar argumentar en contra de que eso no fuera así, ¿no? Por esta conciencia para sí, digamos, del propio imperio, ¿no? Bueno, ya está ahí un poquito. Muy bien. Sí, yo voy a, voy a, voy a comentar en la línea de lo que tú dices justamente para refutar la idea de que Castilla se viera como portadora de un imperio. Indudablemente no del imperio, sacro imperio romano germánico, puesto que la, el sacro imperio romano germánico, como ustedes saben, era una magistratura electiva y la aspiración fundamental de la casa de Austria, antes de la casa de Luxemburgo, fue patrimonializarlo, pero patrimonializarlo a la casa de Austria, no España. El pensamiento político de la casa de Austria es el pensamiento de la casa, como su nombre indica, y esto aparece en las fuentes, y esto no es una reconstrucción de Otto Brunner o de Hintzer posterior, no, es una categoría que es, como decía muy bien Pedro, autoconsciente por parte de los sectores. es una categoría política, la casa es una categoría política. Y la casa es una categoría política que tiene un concepto fundamental en que el jefe de la casa es, se auto-ve, se percibe alrededor de unas relaciones políticas que hacen del jefe de la casa el amo, el amo. O sea, si nosotros vamos a las fuentes de los pocos historiadores, los austrias no quieren historiadores, ¿no? Hay un libro de Cava magnífico sobre el odio a la historia de los austrias, los austrias no quieren historiadores, de hecho, hay múltiples. Mariana ya está encerrado, pero si vamos a los pocos historiadores, ejemplo, Zúñiga, vemos que la manera en que tiene la gente de hablar del César es el amo. Y cuando vamos a la correspondencia en las, toda la correspondencia alrededor del concilio de Trento que se ha conservado muy bien, ¿no? con Toledo, con el Hurtado de Mendoza, con Vargas, con tantos, ¿no? La manera en que todos tienen de referirse a los emperadores y espero que tu amo o espero que su amo o espero que nuestro amo. La categoría política de jefe de casa, en este sentido, es el jefe patrimonial y, como podéis suponer, es una caracterización que tiene su base en Aristóteles, ¿no? La casa, la dimensión doméstica como forma específica. Por lo tanto, la casa de Autriaspira patrimonializar el imperio, no Castilla. Por lo tanto, si Castilla se viera, Castilla como reino, se viera como parte, como portadora de un imperio, de la titulación de un imperio, tendría que haber luchado contra el emperador en la medida en que el emperador accede al imperio por elección primero y luego porque efectivamente logra que la casa de Austria de Viena patrimonialice el imperio de forma sucesiva. Ahora bien, si algo ha tenido, esto se puede ver por todas las fuentes medievales, si hay una constante en el pensamiento político de los reyes castellanos, en que se pueda derivar algo parecido a un idealia, es que el reino de Castilla es exento. Esto es algo que se ve de manera permanente en... Exento significa fundamentalmente que no está sometido al imperio, no que sea cabeza de imperio, sino que no entra en las relaciones imperiales, no entra en el cosmos de relaciones políticas que reconocen al emperador como la autoridad fundamental. Que esto era así, que esto era así no solo en la Castilla de Alfonso X, que es una de las razones por las que se lucha y se depone a Alfonso X el sabio, ¿no? El pueblo de X. el sabio, como saben ustedes, muere esto multado porque tiene que traer para luchar contra su hijo Sancho IV jinetes marroquíes, ¿no? Y tiene que hacer pactos con Granada para que los moros de Granada luchen contra su hijo y le repongan en el imperio, estando ya naturalmente es conmulgado por Roma por haber hecho un pacto con los musulmanes para hacer repuesto en el imperio. Pero que esto en Castilla era ya en el tiempo mismo del emperador se ve con toda claridad cuando Cisneros va huyendo del emperador. Esto es, Cisneros podemos identificar aquí un momento de patriotismo en la medida en que no quiere darle el sello a los que el emperador trae. Y esto lo cuenta muy bien en Sigüenza y Cisneros se arrastraba enfermo por el barro en un invierno terrible yéndose lejos de toda población para que no llegaran los agentes de Chieff para que no llegaran los agentes del Alemán para que no llegaran los agentes de Adriano para que no llegaran ¿por qué? Porque sabía que naturalmente a partir de ahí se pondría Castilla como una herramienta más y su dinero obviamente para patrimonializar un imperio en el que a ellos y lo recordaban permanentemente solo le había traído la ruina Pedro Mártir de Angleria que es obviamente podemos considerarlo como un observador imparcial finalmente un italiano que escribe cosas admirables las cartas están a disposición de todos cuando vienen los hombres del emperador le dicen ay pobre España nosotros somos los indios de los alemanes o de los holandeses nosotros somos los indios de la misma manera que a los indios los hemos y lo dicen no quiero aquí dejo de escribir dice dejo de escribir aquí porque no quiero ni imaginarme el estado no es un hombre muy razonable es un hombre y de la misma manera que hemos dejado sin oro las indias los holandeses que vienen en la corte del emperador nos han dejado villalobos villalobos que es un quevedo valdalet y dice ay doblón de oro quien te viera porque los alemanes no han dejado nada trata de incomparable a isabela católica el propio anglería anglería fantaseaba un poco en algunas cosas por ejemplo con los indios anglería anglería es un hombre distribuye todas las cartas por toda Europa naturalmente pero bueno otra cosa Pedro que me parece mucho más interesante por supuesto el emperador siempre pensó que los franciscanos habían atizado a los comuneros obviamente de ahí que cuando se repone la inquisición con el obispo Manrique inmediatamente se comienza a perseguir a la espiritualidad franciscana porque para ellos esa espiritualidad es la que ha incendiado Castilla y los autos autos sacramentales de los alumbrados están íntimamente relacionados con esta voluntad lo cual tiene ciertos fundamentos Villalobos que es un testigo de toda la época le dice no son los frailes los que han incitado Castillo cuando escribe el tratado de la república que sí naturalmente que sabe de qué va la cosa pero hay un punto a mi modo de ver fundamental que es fundamental para darse cuenta hasta qué punto Castilla no quería enrolarse en la aventura del imperio esto no quiere decir que muchas de las cosas que luego se ha dicho sean está ahí Sepúlveda claro pero hay un punto a mi modo de ver fundamental que hace que Castilla no quiera muestra que no quiere enrolarse en la aventura del imperio y es que sencillamente quiere que el rey sea Fernando cuando uno va cuando uno va a las fuentes yo lo que pasa es que he tenido que dejar un poco de lado ese libro para centrarme más en la reforma pero cuando uno va a las fuentes el complot para que sea Fernando el que gobierna en España es de tal naturaleza que están implicadas toda la familia toda la familia Austria las cartas de amenaza del emperador a sus hermanas porque están pactando con la nobleza castellana que lo salva fundamentalmente para que él sea a cargo del imperio pero el rey de Castilla sea Fernando su hermano son extraordinarias al final no había manera de hacer que el barco que tenía que llevar a Fernando a los países bajos zarpara porque había una especie de por donde pasaba no había renovaciones en los caballos en la posta porque luego el barco decía que no había marineros pero no había manera de que Fernando abandonara España hubo panfletos por toda Castilla yo lo he investigado hubo panfletos de toda Castilla diciendo castellanos que hacéis como podéis estar en condenas que se os ponga un rey que no habla vuestro idioma un rey extranjero hubo verdaderamente inquietud en el reino en todas las iglesias de Castilla parecieron pasquines defendiendo que el rey verdadero era Fernando porque era algo que los franceses sabían con toda claridad y que era la razón de la constitución fundamental del reino que era la ley sálica que decía que no se podía tener un rey extranjero que no podía haber un rey que estuviera que no estuviera en condiciones de entender el castellano pero si nosotros vamos a lo que cuentan las actas de las cortes de la Coruña descubrimos que estaba el 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 rey delante de la corte una cortina Chieff en 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 al lado detrás de la cortina el emperador le preguntaba Chieff Chieff le preguntaba a la mota mota le traducía Chieff Chieff le traducía al emperador esto los franceses jamás habían permitido si vamos a Erasmo por por avanzar un poquito más si vamos a a Erasmo allí de 1525 lo hemos dejado el humanismo entra de manera radical porque naturalmente el obispo Manrique es un erasmista su hijo es un erasmista si vamos a Erasmo a la institución en principio cristiano ahí descubrimos con toda claridad primero que para la época porque la época ya había perdido el idealia del imperio porque la época se había diferenciado entre el idealia y el realia si vamos a Erasmo vemos un pensamiento completamente antiimperial completamente antiimperial y Erasmo dice con toda claridad que porque estaba dentro de la aspiración de que Fernando se quedara en España dice con toda claridad que no se puede acumular un imperio de un modo familiar patrimonial uniendo países que no se entienden y gobernando sobre gentes cuyo idioma no conoces cuyas costumbres no sabes porque la costumbre es aquello que para el pensamiento de la época dulcifica la ley y la hace política la ley es naturales pero la costumbre el conocimiento de la actitud se hace que las leyes se apliquen de forma clara todo el humanismo todo el humanismo no Erasmo morro vives todo el humanismo es antiimperial todo y es antiimperial fundamentalmente porque saben que el imperio se constituye sobre una acumulación de poder que es verdaderamente incapaz de atender el bien común de los subtítulos el imperio es una dice vive pero que es el imperio sino una acumulación de materiales que hace mucho ruido al caerse son antiimperiales y son antiimperiales porque el pensamiento humanista el pensamiento humanista cristiano es un pensamiento de la buena ley antigua y el imperio ya todo el mundo sabe que no tiene en modo alguno soporte jurídico y por qué no tiene soporte jurídico por qué no es una categoría jurídica por qué no es una categoría ni tan siquiera espiritual por qué todos saben y yo creo que este punto es decisivo y obliga a matizar una expresión que tú has dicho que todos saben que el imperio es una magistratura impotente masimiliano muere en la ruina y que solamente puede devenir potente si produce una vida en simbiosis con un reino patrimonial la operación que hacen los austrias era una operación que antes intentan los luxemburgos es una operación clarísima ante el hecho de que las ciudades ya no pagan impuestos al emperador el emperador es una magistratura impotente necesita un reino patrimonial para estar en condiciones de gobernar y de alterar la constitución del imperio la casa de Austria es lo que quiere realmente ahora justamente por esta aspiración todos los reyes patrimoniales importantes aspiran al imperio Francisco I cree que tiene más y esta es la lucha en 1518 cree que tiene más títulos para ser emperador y podemos ver las actas de la elección imperial que son actas magníficas para entender cuál era la correlación de fuerzas pero uno de los argumentos que da Francisco I para decir que Carlos no puede ser emperador es sencillamente que él no puede consentir que sea emperador un vasallo suyo y Carlos era vasallo de Francisco I era vasallo porque era el conde de Borgoña el dube de Borgoña pero eso es la pretensión de Francisco I eso es claro ahí está la cuestión pero atención María de Asburgo claro pero atención todo el mundo sabe porque tú vas a las actas y sobre todo las actas de los tres de los tres arzobispos electores y lo ven muy claro al final por qué se inclinan por Carlos aparte de porque los fugues le dan más dinero se inclinan por Carlos con una sencilla razón porque dice Carlos a pesar de que tenga España siempre será menos poderoso que Francisco esto es siempre alterará menos la constitución imperial que Francisco y por qué por dos motivos primero porque el poder patrimonial de Carlos es España y no tiene territorios limítrofes con el imperio por lo tanto la integración la patrimonialización de territorios imperiales será más difícil para Carlos que para Francisco que los tiene contiguos por mucho que Carlos se quede con Milán no se quedará con Saboya pero como Francisco se quede con Saboya se quedará con Saboya con Milán con la Romaña y con todo por lo tanto es preferible es menos poderoso Carlos que Francisco y por eso va a producir menos expropiaciones imperiales como la que va a producir con Milán esta es la cuestión porque Carlos también sabía que el imperio tal y como estaba constituido no podía se tenía que patrimonializarlo y la segunda razón naturalmente en esos momentos es que Francisco tenía los suizos y los suizos es una los suizos tienen un ejército más poderoso que en esos momentos los tercios que podía poner en marcha España porque en cierto modo desde el punto de vista bélico los suizos eran el arma más operativa es verdad que el ejército español en esos momentos se hace potente y se hace potente porque un ideólogo de un comunero precisamente Gonzalo de Ayora que ha estudiado en Italia y que conoce bien en suiza propone propone una teoría de lo que debe ser el ejército español profesional que en el fondo es el fundamento de los tercios y que se basa naturalmente en la artillería ligera los arcabuceros los arcabuceros que sustituyen a los que a los ballesteros esto es es importante porque los arcabuceros son los sustitutos de los de los de los ballesteros y los ballesteros eran los almorámines los almorámines eran los almogábares esto es eran los 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 musulmanes enrolados en la en la hueste del rey primero de Granón y luego de Eno y el propio Gonzalo de Ayora dice que efectivamente el ejército español debería reformarse hacerse profesional justamente mediante la incorporación de los cristianos nuevos de Granada esto es el sistema el ejército como un sistema de integración pero claro el enemigo fundamental de Gonzalo de Ayora es Alba y Alba apuesta por una caballería que podemos llamar una caballería noble tradicional pero las batallas pero el que el que asume el que asume la tesis acerca del ejército de Gonzalo de Ayora es precisamente el gran capitán porque Gonzalo de Ayora era un 24 de Córdoba que influye sobre el gran capitán y quien gana todas las batallas a los franceses en el sur de Italia son los ballesteros con pequeños alcabuces que rompen a la caballería noble de los que son los mismos que triunfan en Bavia los mismos que cogen a la caballería noble de los franceses pero esto nos testimonia ciertamente que la potencia la potencia de la casa de Austria al decidir basarse no en las ciudades no en las formas de Gonzalo de Ayora sabemos que el gran capitán fue un apestado que el que yo vio tenga que hacer la biografía del gran capitán testimonia que en España nadie podía escribir sobre el gran capitán sin caer inmediatamente en sospecha de la monarquía desde Fernando desde luego también que Carlos no quisiera basarse en este tipo de ejército de ciudades que no quisiera basarse en esta visión de las cosas que usara a la alta nobleza de los Alba y compañía testimonian fundamentalmente su enorme suspicacia de las ciudades tú has dicho algo antes importante que me parece que es que la idea de Carlos era jibelina en realidad yo creo que la idea de Carlos la idea de Gatina era jibelina la idea de Carlos era neo jibelina porque participaba de todos los movimientos jibelinos excepto de uno su afecto a las libertades de las ciudades y por donde pasa Carlos las ciudades pierden todas las libertades no solo en España porque también en Viena acordaos en Palermo acordaos en Nápoles acordaos Gante su propia patria la propia ciudad de su nacimiento 1542 como elimina completamente las libertades y le planta encima en la colina de Gante colinita de Gante un alcazaba al modo hispánico al modo de un alcazaba regia al modo musulmán para decir donde está el poder que es en el fondo lo que hace Diego Hurtado de Mendoza cuando hace Siena o cuando hacen tantas o cuando se toma finalmente Plasencia no Carlos es un enemigo de las libertades de las ciudades y los comuneros son los grandes héroes de las libertades urbanas no hay posibilidad de reconciliación de esos dos cosmos uno trabaja con el concepto de amo otro trabaja con otros obviamente trabajan con los conceptos que han tenido de los de los de los castellanos que han pensado la ciudad y sobre todo del gran castellano Alonso de Madrigal que ha pensado la ciudad que óptima policía que naturalmente es un pensador republicano y Castrillo es un pensador republicano y Fernando de Roa es un pensador republicano ¿sabéis? En el tostado precisamente el tostado es el que influye en Isabel la Católica y saber exacto exacto es fundamental exacto exacto el grupo converso es fundamental para Isabel la Católica claro pero el grupo converso pero es que Carlos gira su política es que yo creo que hay que digamos tú partes creo en tu exposición hay un monoditismo digamos en la postura de Carlos y yo creo que precisamente es lo que se esa postura gira totalmente en favor de la línea comunera los vence pero para terminar adquiriendo sus posiciones finalmente hay una parte de verdad hay una parte de verdad hay una parte de verdad y hay una parte de verdad en esto es verdad porque Carlos cuando vuelve aspira ciertamente a un equilibrio sabe porque porque sabe que lo salvan los Velasco y el comendador saben que han estado dudando hasta el último minuto si ponerse del lado de los comuneros o ponerse del lado de los comuneros y tampoco al principio y por eso Carlos es verdad que intenta lograr un equilibrio sobre todo con un clan fundamental que es el clan Manrique y Manrique es un clan converso esto es claro de ahí que cuando Manrique está al frente de la Inquisición ningún converso va a la vera ninguno hasta el año 1539 en que entra Valdés no existe la persecución de la Inquisición hacia el converso esto es verdad yo no estoy nunca en política la cosa es es tampoco los converso empiezan ahí lo dice muy bien Espinosa yo creo que con razón los converso dejan de ser un problema desde el principio es decir consiguen incorporar al converso a la sociedad normalizarlo es verdad esto que dice claro y entonces Valdés tampoco la cosa se empieza a utilizar la Inquisición con otras funciones que es utilizar fundamentalmente a los protestantes mira es verdad esto que dice es verdad es el escándalo de Espinosa esto sorprende a todo el mundo ¿no? ¿pero cómo? ¿cómo Espinosa? ¿cómo Espinosa? Tratado político sí Tratado teológico político está en condiciones de decir que en España ciertamente los converso no fueron un problema que fueron un problema en Portugal no, que se resuelve era un problema pero se resuelve precisamente Fernando de Córdoba está en Córdoba es uno de los que cuida que no ocurran una especie de pogrom sobre los conversos Fernando de Córdoba es protector de los conversos y ahí surge su carrera de la familia de Bahía los santillanas son protectores de los conversos el marquete pie o el protector de los conversos y además Alfonso de Cartagena y además son conversos directamente que además de nuevo otra vez justifican el carácter de la primacia de Castilla sobre el resto pero es verdad que Cartagena es verdad que Cartagena es el gran hombre de la nación castellana exacto y es verdad que Cartagena hombre converso hijo del gran rabino adulto hijo del gran rabino es Lomo Jalevi pero es verdad que lo que hace Cartagena es cuando cuando la cuestión de las islas Canarias se pone en funcionamiento lo que hace es garantizar la primacía de España sobre las Canarias con argumentos históricos fundamentalmente pero fíjate el único la maroitania es un argumento que da Nebrija entonces ahí tienes a Nebrija de nuevo que Nebrija es converso claro entonces tienes otro que la figura del imperio proyectada sobre Castilla el propio Nebrija tanto monta monta tanto por tal como desatar es la refluencia digamos imperial alejandrina que recae sobre la figura de los reyes en este caso de la reina castellana si pero es preciso matizar porque es importante Cartagena evidentemente refuta la pretensión de Portugal de tener mejores derechos sobre Canarias que Castilla con algunos argumentos muy relevantes el primer argumento es que Portugal no tiene franja de tierra suficiente esto es es un argumento que podemos llamar de que el cabo de San Vicente aunque sea el punto más cercano a Canarias no es tierra densa es solo un cabo por lo tanto no se puede definir el mar de Portugal como entrado la denominación del mar como el mar de China o como el mar hace referencia a la mayor potencia de tierra que hay cerca y en ese sentido es Castilla es verdad que dice lo de la tingitaña y dice lo de los gotos pero finalmente el argumento mayor que da Alfonso Cartagena que yo creo que es el más efectivo es que para todo corazón de Europa dice él para todo corazón de Europa la heredera de la Hispania es Castilla por lo tanto la titular de los derechos sobre la tingitaña es Castilla ¿por qué? porque Castilla es la heredera para todos todos los corazones de Europa saben que la heredera de Hispania es Castilla que es el primer argumento que yo creo importante para la caracterización de la continuidad la primera defensa nueva de la continuidad nueva hay antigua de la continuidad Godos Castilla aunque si vamos al Defensorio en Unitatifidei Cartagena dice con toda claridad que Castilla los Godos en Castilla son los nómadas esto es que los castellanos reales los habitantes naturales de España son los semillas y que lo que se ha producido es un matrimonio entre los Godos guerreros y la madre la verdadera madre que es que es España que representa borrando las fronteras entre el castellano viejo y el castellano no la defensa exacto ese programa ese programa lo compra frente a Sarmiento frente a ese programa lo compra Isabel a través de Alfonso Madrigal que nace en su misma localidad y de Cartagena y de Pulgar y de Alonso de Palencia que es el gran heredero Alonso de Palencia que es el gran heredero esto es cierto es también cierto en esa aplicación que tú das de cómo esto digamos se pervierte por así decir entiendo yo que tú sostienes con Carlos V se debería a malversar con Fernando el católico con Fernando el católico Fernando es el que no compra este programa no lo compra Fernando y no lo compra hasta un punto porque tampoco lo vende totalmente tampoco lo vende sí lo vende desde el momento en que pero ahí no lo vende no lo vende antes lo vende con la lo vende antes lo vende con la elevación de Deza a la Inquisición pero Deza Deza está muy afín Deza es el que liquida a Lucero por ejemplo de Córdoba que era un verdadero fanático y tal liquida Deza no 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 quien va no no bueno es Tisner Lucero es un hombre de Deza y Gonzalo de Allora Gonzalo de Allora es el que se atreve a decirle al rey Fernando esto es tiranía con todas las letras delante de su cara esto es tiranía no tenemos que ir a Pulgar porque Pulgar Pulgar es el heredero de este programa Pulgar es el heredero de este programa y Pulgar mirad las cartas de Pulgar Pulgar es es el gran patriota del momento y por lo tanto ellos saben defensor del del converso y de su él era el converso por supuesto los que más largas y todos muchos de ellos ahora el punto que debemos discutir yo creo que el punto importante que debemos discutir es que evidentemente que cuando se produce esta dimensión castellana se reactiva la noción de Imperium Pidal en su argumento lo que viene a decirnos es que su libro completamente equivocado sobre el Imperio Leonés en el fondo luego se activa con el Imperio que viene a apoyar a Carlos el Imperio Leonés dejando eso un problema histórico el Imperio Leonés efectivamente en muchas fuentes se habla de Imperans Imperium Imperator en muchísimas fuentes pero se habla de la noción de Imperium de un modo que se puede aplicar a los Reyes de León se puede aplicar a la sociedad bondad que se puede aplicar o sea ¿por qué? ¿por qué? y este es el punto ya no os hablo yo este es el punto y acabo un minuto perdón la noción de Imperio es polisémica obviamente es polisémica el Sacro Imperio Romano Germánico tiene una noción de Imperio cierto eso no quiere decir que nadie más utilice la palabra Imperium mucho más utiliza la palabra Imperium el rey el rey Enrique VIII sin ir más lejos ¿no? se reclara Imperator y cuando recibe Defensor Fidei porque es un título de Imperador el propio rey católico el propio rey cristianísimo francés eso es ¿por qué? porque la iglesia lleva desde Federico I toda una inmensa propaganda que dice res in res in regno Imperator Imperium el rey en su reino es como el emperador en su imperio ¿por qué? porque no quiere que suceda nunca más Federico II y cuando ya sucede Federico II es una iglesia que no le interesa claro obviamente pero entonces eso significa que claro que hay una noción de Imperium lo tiene Alfonso VII con toda claridad Alfonso VI primero y después lo tiene Alfonso VI lo dice lo tiene Pedro I lo tiene Pedro I Pedro I una historia pero para buscar a Pedro I que eso ya no está tanto en los manuales sí pero lo tiene Pedro I magnífico ¿qué significa entonces? es que no debemos olvidar nunca que la palabra Imperio es una promagistratura una promagistratura provincial de frontera ¿vale? y como tú me dirás pero la frontera que desborda la frontera eso es claro toda frontera desborda la frontera el imperio aparece cuando se desborda la frontera de frontera expansiva por eso naturalmente que la noción de Imperium aparece de un modo extraordinario en toda la España medieval en la Mérida sobre todo y sobre todo de una manera nítida a partir de Fernando I que cuando hay toma de tierra porque antes la toma de tierra no existe como concepto claro esto es una opinión es verdad que con Alfonso VII aparece la idea de expansión es verdad que a través de todos los reyes castellanos aparece y es verdad que con Alfonso Cartagena y esa generación cuando se ha superado la época aparece toda una dimensión expansiva que tiene naturaleza imperial mítica imperial porque evidentemente a lo que se aspira es a la toma de tierra del norte de África ¿por qué? porque el norte de África es para llegar a Jerusalén pero ahí lo interrumpa bueno si me prometes sí, sí, sí no, no conocemos los más que nos interrumpan pero yo creo que es esta idea de imperium la que está jugando que no tiene nada que ver con la idea del sacro imperio romano germánico que es otra no, no que es otra claro que es otra lo que pasa es que convergen la figura de Carlos V y eso despista este es el punto convergen la figura de Carlos V y eso genera problemas por el fecho del imperio a su vez Alfonso X pero la cuestión aquí es la siguiente tal como yo lo interpreto primero la noción de imperio así entendida como magistratura extraordinaria por decirlo así que tiene unas funciones militares pero no se agotan las funciones militares sino funciones espirituales tú decías que no es un concepto el espíritu sí es un concepto espiritual y tal como lo interpretan siempre tiene funciones espirituales cuando Vitoria por ejemplo hace todo el desgranado toda la descomposición lógica del poder del imperio el poder del papa y todo su pero no solo contra la isla su disolución digamos no solo contra la isla porque eso es lo que hace que los godos se puedan llamar a sí mismos imperator porque están en frontera ¿por qué? porque los godos son romanos en el fondo porque son romanos y tienen que echar a los que han ocupado vamos a ver el toledano Rada tiene mucho interés en disociar la idea del terreno germánico es una historia germánica o pan germánica si quiere pero bueno ahí hay de todo un poco sin embargo por ejemplo entiende cómo es necesario expulsar a los procedentes detrás de los montes porque estaban machacando a los islámicos cosa que el propio Rada Alfonso VIII etcétera no quiere tenían que pactar con ellos de algún modo porque es una población enorme no iban a liquidarlos a todos entonces esta idea de no liquidación de la población musulmana es la que se traslada después a América que es la idea de capitulación etcétera etcétera vamos a ver para centrarnos un poco yo quiero decir tú estás centrado yo cito primero un poco lo que acabamos de estar hablando ahora es decir Sánchez de Revalo Nebrija Alfonso de Cartagena entienden que la titularidad del imperio está en Castilla que no es el imperio sacro romano germánico el imperio sacro romano germánico es un imperio que surge en una circunstancia muy determinada y que que es el caso del carlomano digamos la obra de Piret digamos el empuje islámico es lo que produce el carácter imperial pero que dura dos generaciones porque su su nieto ya tiene que vender digamos el imperio a castro romano no es lo que le dura entonces pues pasa el sacro imperio romano germánico que digamos siempre va a ser frenado el sacro imperio es de nuevo la idea de Piret siempre va a ser frenado por la iglesia la iglesia va a tener más poder que el imperio que el imperio siempre es decir las aspiraciones de Droghors Staufen de acceder a Italia van a ser cortadas sistemáticamente por el papá pero esto no ocurrirá después ahí está y el imperio español eso ocurrirá permanentemente no hasta que llegue el imperio español no, perdona el imperio español es el que rompe en rivalidad con Francia es la gran lo que decía Vives Italia es la helena de Europa es la por la que se están disputando entonces y ahí gana esta es la idea de Maquiavelo la idea de todos gana España es decir cuál es el error de Francia los angelinos franceses cuál es el error del papa dice Maquiavelo en el principio cuál es el error del papa llamar a un a un en defensa de los intereses de Italia llamar a uno que es más poderoso que los franceses a partir de 1282 de las vísperas sicilianas aquello empieza a cambiar perdona la víspera siciliana se hace contra el papa pero el grande eso es como un gano el reino de Aragón es puesto en pero empieza a perder potencia cuando pisa pie Aragón en en Italia empieza sobre todo retrospectivamente visto en ese momento no pero ya cuando incorporamos el siglo XIV y sobre todo el XV ya ahí empieza a tomar pie Aragón y con ella España después o sea con ella Castilla principalmente con con Kiritos III con las victorias del gran capitán y ahí se posiciona y ahí durante dos siglos España la idea de Dandelet la Roma española de Dandelet el libro de Dandelet un libro precioso de Dandelet la Roma española y ahí España fíjate ese libro de Dandelet y cómo trata España a Italia durante dos siglos es provincia española y la trata de un imperio gentil con el respeto absoluto de las ciudades italianas que eran los donde se habían embarrancado precisamente el sacro imperio romano germánico los congés de Dandelet con el estado en Federico II nace en Nápoles en Nápoles estamos hablando de la ciudad más habitada en el siglo XVI del mundo occidental es decir Nápoles es el corazón digamos y todo eso va a ser dominado por España ha dominado con un dominio que trata esto lo analiza muy bien en la vida italiana es decir el modo exquisito quizás se ha exagerado pero yo exagerando porque tanto Dandelet como Croce lo analizan muy bien con mucha precisión con mucha contemporización van con muy bien sopesadas las cosas y el imperio digamos que Galasso Giuseppe Galasso este es bueno ese libro es pero cojonudo voy a decir así en términos ya más ese libro es muy preciso en torno a lo que el significado que tiene esa forma de imperar España en Italia como no es un reino no se puede asimilar como reino entonces la definición de la presencia de la acción imperial de España en Italia viene asimilada por esos tres historiadores que yo creo que son esenciales no se puede saltar uno Dandelet Croce Galasso entonces pero como lo hace en América es decir aquí tenemos por ejemplo Acosta Acosta dice que el el emperador vamos en este caso claro es el rey es Felipe II pero que digamos tiene tantas magistraturas entremedias que el virrey las audiencias no sé qué no sé cuánto que no es un gobierno despótico no se puede reducir por ejemplo compara con los chinos precisamente los chinos el imperialismo chino dice Acosta en 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 esto en la historia de las historia moral y natural de las indias dice que establece una comparación entre el modo de gobernar de España precisamente con un montón de magistraturas intermedias que hace que no sea un amo precisamente que la categoría de amo se rompa precisamente se pone a dar por supuesto lucha contra esa idea entonces Campanella Campanella también reconoce a la figura del emperador de Castilla Castilla como un imperio como una acción imperial bueno decías que Carlos V los historiadores los tienen bueno está un gran usuario sabía de esta Zorita por ejemplo en el caso de Juan Felipe II como están justificando presidiendo un transferido de la presidencia en Italia a través de entonces con todo esto quiero decir que primero dos cosas que un poco nos posicionan como tú estabas diciendo que el carácter imperial es perfectamente reconocido asignado a Castilla con todas las disputas que efectivamente tiene lugar con Fernando el católico y tal pero Fernando ahí la propia la propia Fernando Fernando II de Aragón y Quinto de Castilla el siguiente rey Fernando Fernando VI o sea hombre esto Fernando ya no lo no lo averigua pero como la línea la línea es la línea castellana la que después son reyes de España es decir claro obvio ¿por qué? pues porque es Castilla la que la primacía la mantiene Castilla entonces Fernando esto parece esto la de Castilla la de Castilla pero el hecho es que lo logra esta es la tesis digamos que yo sostengo tú dices que es un poco intencional es un imperio que no termina de cuajar para así decir pero yo creo que sí y creo que sí además con un carácter con una recaída digamos en el campo político en la acción sobre los estados que está coordinando ese imperio primero que lejos de mantenerse ajeno a las ciudades lo que hace es respetarlas por ejemplo es Italia por ejemplo déjame que te digas cómo vivió la cosa y ya lo digamos perdón ya termino y ya lo digamos los reinos de Indias es decir la cuestión de Indias es que eso es eso es clama digamos a la a la evidencia por así decir que yo no digo que sea evidente pero que hay que explicarlo y que hay que razonarlo pero es que es es decir la consideración de aquello como reinos que cuando Sarmiento padre Sarmiento aquí esto lo explica muy bien la lejía criolla ¿cómo se llama el historiador este? la lejía criolla de un historiador español que está fincado en México cuando se cuando se diseña el palacio real aquí en el XVIII las figuras que ahora están disueltas porque están en el retiro y tal y cual las figuras de los distintos reyes se establecen todas las antecesores digamos de esta casa y se incorpora a Montezuma y a Atahualpa claro es decir sin embargo todo el mundo musulmano esto lo piensa Sarmiento Pedro Sarmiento que se tiene como como lo que era que era un verdadero sabio un verdadero o sea sabía muy bien lo que estaba haciendo entonces y ya termino entonces dos matices los matices yo creo que son esenciales primero que sí tiene un carácter imperio y además efectivo o sea no solamente que Castilla sea la titular que eso lo reconoce todos y tú no estás por esta cuestión eso ya lo digo pero sí que digamos su carácter su reversión sobre el campo político entiendes que es una especie de despotismo o algo así un ejemplo que lo existe de Gante y tal en Holanda la cosa es distinta efectivamente digamos el panorama el panorama flamenco es otra cosa ahí sí que esto es distinto porque además los flamencos son los que vienen con Carlos y son los que representan una amenaza cuando Carlos deja en manos en Venezuela a los alemanes tiene que rectificar porque aquello es una sangría por ejemplo a los Belser en Alemania en Venezuela aquello es tremendo entonces justamente cuando empiezan las instituciones digamos castellanas a funcionar es cuando aquello empieza a ordenarse de otra manera la encomienda las capitulaciones etcétera etcétera la encomienda que no es un título de propiedad sino un título de tutelaje sobre los indios esto Zabala lo explica perfectamente Silvio Zabala entonces es decir los cometeros no tienen propiedad no es una estabilización porque no pueden venderlos no pueden tal entonces déjame que déjame que si yo hay muchas cosas de las que dices a las que estoy de acuerdo la cuestión es cuál es cuál es la vértebra real de esta cuestión para mí la vértebra real de esta cuestión es que cierto Castilla es una potencia imperial sí ¿por qué? porque a partir de la destrucción por parte de la iglesia del imperio de Federico II todos los reinos patrimoniales tienen dimensiones imperiales basta darse cuenta para eso las enormes luchas entre Jaime I y Alfonso X por su dimensión imperial que hasta el siglo XV la batalla imperial la ha ganado Aragón parece que no hay absolutamente ninguna discusión que con el siglo XV la noción de Imperium que efectivamente es Castilla y también Aragón durante mucho tiempo ha reivindicado como punta de lanza de la expansión cristiana en la frontera Murcia es un tema fundamental Murcia es un tema fundamental tanto Cataluña ha hecho diferencial Murcia sí que tiene un hecho diferencial hay que recordar que la toma Jaime I pero se la cede a Alfonso siendo principal por preciosas patrimoniales pero acordaos el fech de Jaume I como el monstruo determinado y de sus caballeros caballeros estamos aquí en Murcia por qué no vamos un poco y tomamos Almería y el obispo el obispo el obispo está raro y dice no está una tropa cansada pero pero cede a Castilla para que tenga salida al Mediterráneo durante un tiempo eso es una cuestión de disputa sí sí eso es una cuestión de disputa todavía con la toma de Algegira hay pactos entre las dos coronas el tratado de Ayora puede ser el tratado de Ayora es el que cierra Ayora es el tratado que cierra es el tratado el tratado de está en los al lado de Villena de Almidra cierra los fontes pero a lo que voy es que esa noción de imperio está ahí y tiene el norte de África como su elemento fundamental porque está en el camino de Jerusalén porque está en el camino de la reconstrucción que es verdad que esa noción de imperio cambia completamente de sentido cuando prácticamente prácticamente cambia de sentido cuando se descubre América esto es claro pero a pesar de todo el descubrimiento de América se hace bajo la vieja forma de delegación papal que en el futuro una delegación que es un sector de impotencia el título que ofrece el Papa ahí en los pero al argumento que es donde voy el argumento a lo que voy es que esa noción de imperio por una parte es una noción de expansión respecto del mundo cristiano frente al islámico se reactiva con la toma de Bizancio se reactiva con la toma de Granada todo eso naturalmente implica un lugar hegemónico esto es implica la necesidad ineludible ya en una geopolítica diferente de reunificar la frontera oriental con la frontera occidental y esto es lo que ve la casa de Luxemburgo es lo que ve la casa de Autria se da cuenta que no puede defender Viena si al mismo tiempo no defiende la otra frontera que es España esto es lo que determinará la centralidad del Mediterráneo por decirlo así en el libro de Brodel perfectamente claro ahora es importante algo es importante algo que la ambivalencia la ambivalencia del Imperio Español consiste en que por una parte está en condiciones de aspirar al sacro Imperio Romano Germánico y por otra parte está en condiciones de aspirar a otra cosa que no se sabe muy bien cual que es que no tiene un estatuto jurídico definido que nadie reconoce de manera clara el estatuto jurídico porque que es América y esto naturalmente hace el conflicto íntimo que permite que Europa acabe generando un dinamismo desconocido y una nueva edad global ahora para mi lo importante verdaderamente es que la noción de Imperio que debemos aplicar a las formas de gobernación específicas de Castilla porque ya no hablamos de Aragón aunque el Virreinato es una institución aragonesa y aunque la forma en que se gobierna Italia es y tiene una impronta aragonesa y esa forma triunfante de Imperio aragones es la que se proyectará hacia América con la fundación de los Virreinatos pero un momento con los Virreinatos pero lo que quiero decir hacia Gallo y demás mal encontrar a lo que quiero ir a parar es que mientras que el concepto de Imperio en el sentido de magistratura central de la cristiandad esto es de Rai de Sacro Imperio Romano Germánico tiene una figura una estructura de federación de civiles la noción de Imperium en el sentido específicamente de magistratura o de pro-magistratura de frontera tal y como la ejerce Castilla no tiene esta impronta tiene una impronta de toma de tierra de arraigamiento y de colaboración con la población local esta es la articulación aquí es donde está nuestra dificultad mayor de tiene una dimensión de toma de tierra que ha sido acreditada que es Granada perfilada donde está Cisneros y Talavera de acuerdo muy bien pero atención todas las prácticas y todos los hábitos de la toma de tierra de Granada efectivamente serán las que se apliquen a las guerras del norte de África que llevarán Cisneros el que den nombre de católicos a los reyes esto es importante pero tenemos que ver lo que sucede en esa toma de tierra y luego efectivamente es un imaginario que se traslada a América ese es el canon no a Aragón el canon es Granada eso ya no es vale pero yo lo que creo es que esa forma de imperio como pro magistratura de frontera que efectivamente tiene una impronta que estamos diciendo es de naturaleza profundísimamente romana profundísimamente romana bien está bien y esa dimensión profundísimamente romana es muy ambivalente respecto de las poblaciones locales muy ambivalente la ambivalencia que persiste constantemente la encomienda la propia encomienda es una fundación romana y es ambivalente pero es ambivalente es ambivalente porque por una parte es de naturaleza entiende al indio como libre y por otra parte lo entiende como sujeto esta doble condición y esto esta minoría que solo se resuelve esa condición es de naturaleza romana en el 19 vale eso es de naturaleza romana pero atención los romanos y esto esto lo ven los propios actores los propios actores los que no los que no creen que España debe estar en América que son muchos españoles los que creen que no debe estar en América ya lo sé y tantos al final siempre acaban diciendo lo mismo ah España se queja cuántas veces hemos elevado el clamor por numancia y ahora vamos a ponernos nosotros en el papel de los romanos ahora vamos a ser nosotros los que hagamos con esos pueblos los romanos frente a ellos que serán los numantinos esto es y esto son las casas no 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 las casas no hay otro tipo de contenido en mi artículo sobre imperio que está en la enciclopedia poscolonial lo puedes leer es muy ambivalente respecto de las poblaciones porque fundamentalmente porque Roma tiene en último extremo una noción de toma de tierra que legitima que está diseñada para legitimar una tierra justa o algo parecido que implica esclavización y además la toma de tierra tiene como finalidad fundamental la toma de minería pero aquí no hay esclavización este es el equilibrio este es el equilibrio este es el equilibrio este es el equilibrio que no consideran una esclavización la encomienda no es una esclavización no la encomienda no es una esclavización la justificación de la encomienda es una cierta protección pero pero lo que quiero decir es que en la medida en que se dispare eso que se caracteriza guerra justa y esto todos los teólogos castellanos van a decir van a dignificarla perfectamente no, no pero la diversidad frente a los humanistas que van a vivir no, no victoria 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 y sepúlveda entienden que la diversidad de religión no la diversidad de religión no es justificación no, claro que sí pero si que el ser hecho de ser los indígenas infieles no justifica una guerra no la justifica por nada entonces ¿cuáles son los títulos de propiedad de España sobre aquello? pues relativa para Victoria sí tiene cuatro sí tiene los que no son y los que son no, ocho pero esa es la forma documental de Victoria que como muy bien vio Cashfield está diseñado para no tomar decisiones de forma general pero por la vía de los hechos al final no, por la vía de los hechos del propio o sea el propio Victoria considera que ya no se puede hacer o sea una vez ya que han penetrado ya no se puede abandonar aquella gente que era lo que pedían los dominicos abandonarlos porque se están condenando a los españoles al más todavía querían los franciscanos abandonar sí, sí no, pero Montolinía por ejemplo no, Montolinía que era franciscano se opone totalmente a las casas y le está mintiendo a las casas contra Cortés está exagerando está Montolinía esto lo dice Montolinía todo esto para mí todo esto para mí no es relevante respecto del problema conceptual pero escucha un momento para fijar ahí porque yo creo que ahí está la clave entonces precisamente el modo de ¿cuáles son los títulos que se justifican? los primeros documentos que aparecen son las mulas salajandrinas esto es lo es decir cuando llega Colón allí pero no se sabe si aquello es otra tierra o no es decir vamos a ver donde llegan es un lugar que no están los mapas de Plinio no están los mapas de Ptolomeo ya ya no te quiero decir que la concepción tripartita del mundo Pliniana pues de repente aparece una cuarta parte una cuarta parte que no está en esa concepción Pliniana se viene abajo la concepción Pliniana que es Pliniana tolomaica vamos se viene abajo y entonces aparece allí una tierra de quien es entonces hay unos indígenas y la presencia allí es de los españoles porque Colón almirante de Castilla tenía que estar naturalizado o sea la disputa esta de Colón tenía que estar naturalizado para ser almirante de Castilla o sea que era español vamos pero vayamos al grano que es aquella población el concepto que tiene Castilla sobre eso son las gulas alejandrinas las gulas alejandrinas están expedidas digamos desde una concepción un tanto agustiniana agustiniana desde el agustinismo político de la mano de Alejandro VI sí de la mano de Alejandro VI bueno ya me saldrá el nombre del otro señor entonces bueno antes estaba intentando lo tenía que haber apuntado entonces el la Alejandro VI el Papa pues cede aquello si conocemos las gulas pero esto no da lugar a una teoría de gobierno no 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 pero ni a una práctica de gobierno pero su rectificación sí que es a lo que voy entonces su rectificación es decir la justificación de la presencia allí es decir se supone que desde el agustinismo político aquello es del papado es de Dios y por lo tanto el Papa distribuyendo el Portugal al final se cierra el Tratado de Tordesillas que es una desarrollo digamos de las gulas alejandrinas para Portugal más o menos mantenerlo desde el punto de vista diplomático pues más mantenerlo en ese tratado porque las gulas alejandrinas no tendrían de encajar con Portugal entonces el Tratado de Tordesillas 1454 1494 entonces aquí se parte la tierra en dos muy bien entonces se patrimonializa España ese territorio pero España esto no es o sea no nos convence es decir ese modo de por todas las quejas de los por supuesto de los frailes y demás de los montesinos en 1511 entonces en 1511 la Navidad de 1511 en Montesinos denuncia que los españoles están actuando como yihadistas y entonces el rey que en este caso es Fernando paraliza el asunto y entonces dice vamos a ver se forma la junta extraordinaria famosa de Burgos y se las leyes de Burgos y las leyes de Burgos están inspiradas en otros principios no hay manera de verdad no hay manera de describir una política coherente de la monarquía española sobre América fue una política circunstancial oportunista de va y viene de alteraciones a partir de 1512 de las leyes de Burgos están constantemente constantemente no solamente en las juntas extraordinarias de 1542 después no se cumplen mira mira las de 1542 no se cumplen las de 1542 no se cumplen porque era una exageración de las casas mira Zomárraga mira Zomárraga no se cumple la guerra civil que produce las nuevas leyes de Indias el final pero finalmente ponen paz en esa guerra ponen paz después de 20 años la lucha es de 15 años pero bueno pero en último extremo a lo que yo lo que yo quiero decir es que la forma en que se gobierna el territorio de América está permanentemente sostenido sobre conceptos que son específicamente romanos y prácticas que son específicamente de lucha contra musulmanos y esa ambivalencia permanentemente está y mira porque yo tengo que coger un tren a la silla mira muy claramente la diferencia entre la toma de Málaga y de Almería y la toma de Granada ahí están o la ambivalencia entre la toma de Granada y la toma de Orán ahí están las ambivalencias pero las capitulaciones es decir el acuerdo con la población local eso ocurre en América atiéndeme atiéndeme una cosa eso ocurre en Granada vale pero en Málaga y en Almería ocurre otra cosa y respecto de las capitulaciones respecto de las capitulaciones de Granada de 1492 cuando se nombra a Hernando de Talavera Converso se es el otro Converso arzobispo de Granada y se nombra a Tendilla capitán general de Granada esto podemos ver la guerra de Granada de Octave Mendoza de Octave Mendoza para entender lo que era un pensador de alguien que veía las cosas de distancia crítica de distancia crítica se exige que se cumplan las capitulaciones cuando Cisneros es nombrado arzobispo de Granada y es nombrado inquisidor general Cisneros con todas las letras dice que esas capitulaciones estuvieron hechas para no ser cumplidas y decide no cumplirlas y cuando Hernando de Talavera le dice pero por el amor de Dios vas a provocar una rebelión entre los habitantes de Granada Cisneros le exclama ahora haremos lo que no hicimos cuando la tomamos claro y lo que no hace lo que quería era el exterminio de dos musas no el exterminio no el exterminio no el exterminio la conversión no el exterminio no la conversión la conversión tú lucharás tú lucharás Cisneros está prácticamente Cisneros está secuestrado en la Alhambra no te olvides y prácticamente pierde la vida allí por una serie de rebeliones de los monfíes y sabe lo que dicen los tendillas se lo merece por provocar una guerra sin saber como defender bueno pero ahí es donde está la dialéctica del asunto hay esa dialéctica pero esa dialéctica esa dialéctica ¿cómo se ve? bien de acuerdo aceptamos que hay una ambivalencia que hay una dialéctica que se puede tomar como Almería y Málaga exterminándola por la o se puede tomar como Granada pactando y efectivamente como al final ni se pacta ni se deja de pactar tenemos tres siglos de problemas tres siglos de en América que la población no es aniquilada pero lo que quería decir es que ¿cómo se genera? ¿cómo se resuelve esa tensión? ciertamente en el siglo XIX con la emancipación no, antes antes se resuelve obviamente produciendo algo que es a mi modo de ver el gobierno específico de la monarquía hispánica en América que es produciendo heterogeneidad esto es produciendo muchos actores muchos actores pero dices que no con la ciudad son reducciones urbanas lo que quieren es construir ciudades en América reducir nunca se logra eso nunca se logra México se logra es la ciudad más grande de la hispanidad México ya era algo México ya era algo sí, sí claro que era algo pero prueba de que no se destruye eso que era algo no, se destruye se destruye se compone de otra manera 1570 México tiene una quinta parte de la población que tiene Valbuena Valbuena pero lo que quiero decir es que eso produce esa tensión esa miguelencia produce una huida hacia adelante no produce una política racional política indiana política indiana es un mamotreto que no puede justamente es la representación clara del caos heterogéneo que produce la monarquía hispánica de una ley tan compleja tan contradictoria tan difícil de aplicar que no se puede aplicar pero porque las condiciones de los... ¿cómo que no se aplica? vamos a ver hay toda una legislación universitaria toda una legislación las audiencias las audiencias americanas de acuerdo que no funcionan las audiencias sí, funciona mucho funciona mucho y sabes que los que más recurren a ellas son los indígenas de acuerdo eso lo estudia muy bien Tamar el Zot sí, es verdad Zavara te recomiendo Zavara, Mexica todo eso es verdad todo eso es verdad pero no debemos nunca olvidar que la monarquía hispánica esto es los austrias hacen dos virreyes hacen dos virreinatos que parecen que efectivamente es el modo napolitano o el modo siciliano pero en el fondo son dos virreinatos que están justamente en los sitios donde hay dos montañas de plata no hace no hace el virreinato el virreinato de México se crea antes del descubrimiento de Zacatecas es verdad que se crea se crea antes se crea antes de la explotación de Zacatecas se crea antes porque en el caso de México no no es el caso de Perú es evidente que es evidente que México bueno y Potosí se descubre más tarde que el virreinato de Perú también Potosí se crea antes pero se han descubierto antes sobre las minas eso sí lo que quiero decir lo que quiero decir es que la administración la administración de los monarcas efectivamente tenemos que darnos cuenta de cómo una cosa son las palabras y otra cosa son los conceptos cuando se habla del virreinato de México tenemos que aprender a medir quizá las diferencias que hay con el virreinato de Nápoles parece que tenemos el mismo concepto pero estamos empleando la misma palabra y debemos comprender la diferencia de la diferencia de la diferencia de la diferencia esto es importante lógicamente y la otra es una población no culpable lo dicen ellos pero yo creo que lo que al final podemos concluir lo que al final podemos concluir de la situación porque yo de verdad lo que debemos concluir lo que creo que honestamente debemos concluir de la situación es que es muy difícil es difícil se tenga la idea que se tenga del pasado histórico del imperio o del pasado histórico de Castilla es muy difícil no poner el acento en las tensiones internas que produjeron conceptos no quizá suficientemente sistematizados no quizá suficientemente refinados y no quizá dotados de la suficiente fuerza para llevarse acá y que el mundo hispánico cuando se aprecia al menos es lo que yo veo se aprecia una enorme complejidad y una enorme heterogeneidad que es muy difícil reducirla a un concepto histórico dominante y en este sentido claro que podemos decir que la adopción de imperio es un índice y un factor es un índice de la manera en que se ven las cosas para sí y también es un factor porque esa forma en que se ven las cosas también produce actuaciones pues claro pero nuestros conceptos nuestros conceptos políticos no siempre están sistemáticamente unificados nuestros conceptos políticos tienen muchas veces un nivel muy pequeño de índice estamos hablando de una monarquía que tiene que gobernar 5.000 a veces ese gobierno dependía de la iglesia por ejemplo las reducciones de los jesuitas y las filipinas de muchos actores que tienen que estar equilibrados en su hipotencia para que el reino pero ahí está esta es la idea fundamental que no es un despotismo efectivamente no, yo nunca he dicho que la forma antigua de gobernar sea un despotismo nunca es más creo que esto del estado absoluto es un mito no he existido nunca un estado absoluto el propio Luis XIV tenía que ir a los parlamentos uno por uno aquí no estamos hablando de este tipo de cosas no lo que sugiero es que nuestros conceptos políticos tienen un grado muy débil de índice y por eso reconociendo la realidad de sistematización de control conceptual y por eso a veces tiene que tener un grado muy pequeño de factor porque sabemos los que nos dedicamos a la filosofía que sólo un concepto sistematizado está en consideración de orientar una acción sistematizada y nuestros conceptos son muy pocos índices y muy pocos factores eso se ha nutrido con otras cosas voluntarismo se ha nutrido con heterogeneidades con muchas improvisaciones etcétera etcétera y por lo tanto yo creo que el mundo histórico hispánico da ese aspecto abigarrado complicado difícil en muchas ocasiones capaz de lo mejor en muchas ocasiones capaz de lo peor justamente por esa por esa carencia de límite conceptual y a veces también carencia de límite de conceptos prácticos pero y esto es una tesis en esa síntesis entre una noción imperium imperium y el emperador como como emperador del Reich del sacro imperio romano germánico en esa síntesis siempre el enemigo de España ha sido la iglesia de Roma siempre muchas gracias desde luego porque si, si entró en competencia desde luego totalmente de la misma manera que fue la enemiga mortal de la enemiga mortal de España está llevando a cabo la inversión teológica de nosotros y esto la iglesia trata de resistir es España quien termina con la inversión teológica esa España termina con la inversión teológica porque España proponga Befalia y Befalia porque consigue Italia los cogestafes se embarran muy bien tengo que si, si muchas gracias pero yo sería muy corto si si, si no quiero decir que es una pequeña intervención es una pequeña intervención es una cuestión un poco secundaria pero creo que sí que serviría un poco cosa contribuiría al debate un poco digamos caracterizar si es imperio digamos España si es la corona Castilla etc y como se ha mencionado pues digamos la revolta de las comunidades y digamos se ha dicho lo que ha dicho el profesor Villacañas que digamos que podía interpretarse su proyecto como como el de constituir el reino es decir sin duda hay manuscritos sobre eso preciosos yo creo que esto queda bastante para la disputa y querría leer el primer párrafo de las disposiciones de de los capítulos de Santa Junta de Ávila que si existe digamos algo así objetivo como un programa comunero yo creería que está que está aquí bueno lo primero hace referencia que esto se compone con con toda la ciudad de Reunidas sin el rey sin el rey y que el texto pues como digamos como es canon en los textos políticos de la tradición castellana pues se hace encabezar digamos como que lo está escribiendo personalmente don Carlos y doña Juana porque lo tienen que sancionar y hoy directamente bueno hace referencia a los problemas que están el apartado en lo que toca a las personas reales es un párrafo en el dicoto primeramente estos reinos suplican a vuestra majestad que tenga por bien de venir a estos reinos brevemente y viniendo esté en ellos y rija y gobierne porque estando en ellos pueda mandar y señorear el mundo como lo han hecho sus antepasados y ninguna cosa de lo que a su majestad se les suplica a desatisfarcer estos reinos aunque muchas más se le otorguen como esperan que su majestad les otorgara como venir brevemente a ellos porque no es costumbre de Castilla estar sin rey ni pueden ser regidos ni gobernados en la paz y sosiego que para su real servicio conviene y este es el primer párrafo y quiere decir que esto daría para un debate más pero simplemente lo dejo que aquí porque creo que es de interés creo que es de interés no veo la manera en que eso poliniza con mi exposición acerca del movimiento comunel no, pero quiere decir aquí se hace referencia a que digamos que el capitaneo reino lo lleve a enseñorear el mundo quiere decir si eso aquí te parece un concepto con índice y con dimensión de factor acerca del imperio entero concepto pero para mí me parece una forma de hablar retórica de la recepción del rey no, no es un concepto ahí no hay común lo que se puede llamar un concepto yo no veo el que se llama su concepto de reino que el reino es señor señor del mundo no quiere decir de esta tía no quiere decir del globo no quiere decir señor del mundo lo quiere decir señor temporal señor del tiempo señor de la dimensión etemporal del reino no de la espiritual eso sí pero eso no es eso no es un concepto de imperio eso puede decir lo del señor de Francia el señor de Italia el señor de cualquier ciudad el señor de cualquier cosa y gobierna el señor de la dimensión mundial o sin no, al final pierde usted el tren y no puedo crearlo muy bien buen placer nada, pues ahora como Pedro puede seguir imagino un poquito más o sea quien quiera decir la pregunta sí, bueno hombre no sé habría que ver efectivamente ese lenguaje y cómo se utiliza si existen otros el señor de Polina por ejemplo que dice hablar de esos mismos términos o tal bueno ese contraste no lo he hecho habría que ver un poco los modos de autotitular y tal que bueno algunas cosas sí muchas veces sobre todo para ver en función de qué esos títulos el señor de Córdoba el señor de Molina el señor de no sé qué es decir esas titulaciones son muy importantes lógicamente pero hay un libro de Miguel Arzola de todas maneras ahora que bueno ya me he prisa contestarizo un poco más la otra pregunta que quería hacer creo que eso tiene sentido de cara a debatir esto de lo clásico que sobre todo en el XIX se hace de la revolución de las comunidades y que se hace de digamos de la de la Santa Junta porque se se pretende que eso sea una unas cortes constituyentes quiere decir cuando de cara al texto legal que sale de ahí es problemático es problemático afirmar lo que quiere decir que está en en justa polémica que eso sea cierto que eso sea cierto de cara a la letra de del texto jurídico que que sale esas cortes simplemente simplemente lo contesto y lo actualizo ahí sí vamos a ver hombre yo soy el inter que afirma la tesis de que aquello pues Castilla está intitulada con ese imperio y si es reconocible digamos en los textos pero primero lo digo con claridad y después pues las 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 fórmulas retóricas bueno retóricas pero que tienen un sentido sobre todo cuando esa retórica va acompañada de una acción imperial pues que ha determinado toda la conformación jurídica lingüística administrativa de un continente entero pues claro esa retórica deja de ser retórica por así decirlo meramente retórica entonces bueno esta es la tesis que yo sostengo entonces yo ahí digamos pues bien en ese texto vendría bien porque habría que contrastar efectivamente si si está hablando en el sentido de reconocer en poder real un poder temporal sencillamente secular temporal o si o si está ahí en ese señoría del mundo está haciendo escribiendo intitulándose como reconociéndose como emperador entonces pues bueno sobre el que estudiarlo yo no lo he estudiado quiero decir la manera de de presentarse es muy importante por supuesto la diplomacia y los y los y los protocolos de presentación básicamente bueno el libro de Sánchez del Alfonso Cartagena que hablábamos antes pues es esto lo defiende de Cartagena en el ámbito del concilio de de Basilea entonces pues bueno y ahí pues lleva hasta el punto de que Cartagena tiene un texto que recibe en el concilio de Basilea que es de la mayor grandeza de la nación castellana frente al anglicano así se titula y entonces ahí ofrece los títulos de la de la de la corona de castigo la corona del reino castellano y entre otros están del imperio lógicamente entonces imperio con lucha contra el islam y ahí está la nobleza digamos y mayor consideración frente a la nación anglicana entonces que es básicamente lo que después se conformará como como que después convergirá en Granada y el título de católico es decir universal a los reyes católicos entonces bueno si eso estaría en línea o sea problemizaría más bien con lo que tú has puesto de manifiesto con José Luis pero bueno que engranaría mejor lo que has dicho así se refieren los comuneros como reciben al rey estás hablando la manera de como los comuneros incluso reconocerían si eso es este es el primero de los caminos de la Santa Junta de la Perfección Ávila entonces sería una manera de confirmar o reafirmar lo que yo he dicho al fin y al cabo estaría en esa línea yo creo que está polémica pero desde luego digamos sobre todo está polémico con determinada traición esterotrática quiero decir es que yo creo que aquí nos está constituyendo un estado monárquico o no monárquico vamos a usar un estado un pueblo y menos parlamentarios no no es un imperio es otra cosa no te has traído un estado parlamentario dices en la convocatoria de los comuneros claro es el texto que sale a sanción ver en los comuneros bueno esto es una pretensión que se ha tenido como ahora en el primer parlamento este año que se celebró los mil años del primer parlamento europeo que fue el de León entonces yo tengo me hice León con el libro que justifica eso y tal y cual es pura filfa claro ese parlamento no tiene las funciones de un parlamento en el sentido representacional del siglo XIX quieren ver en el siglo XII quieren ver en el parlamento constituido un plan siglo XIX eso es un anacronismo está todo lleno de anacronismos por todas partes claro porque desde el punto de vista de la organización jurídica e institucional pues es que son otras cosas lo que están ahí rigiendo y las normas que están funcionando ahí y mecanismos que muchos de ellos ahora están completamente en el siglo XIX precisamente se vienen abajo entre otras cosas a través de la revolución francesa entre otras cosas y de otros procesos revolucionarios por supuesto entonces es verdad que siempre estamos expuestos al anacronismo a la hora de juzgar determinados mecanismos y dinámicas históricas y es muy difícil salir del anacronismo pues eso el presente no se está alimentando constantemente con otras referencias institucionales entonces la proyección sobre el pasado de esas instituciones presentes pues es hasta hacia el punto inevitable y es un peligro es casi un delito del historiador el anacronismo es lo peor que puede cometer un historiador entonces pues se trata de eso de no recaer en ese tipo de anacronismos entonces efectivamente ver en los comuneros pues una especie de pues que se yo de revolucionarios federalistas de plan pues sexenio democrático o algo así ¿no? yo que sé pues eso cantonalistas o algo de eso pues es que no tiene ningún sentido no tiene objeto ninguno Padilla Maldonado Padilla era un señor bueno de un señor y tal y su esposa lo mismo que queda al final resistiendo de Toledo entonces es decir que no que vamos que y bravo igual Carlos bueno el sentido de mi intervención era plantear varias cuestiones ¿no? a las dos partes de la mesa pero vamos ya van todas un poco para ti en primer lugar el historiador de la mesa varias cuestiones la primera era una cuestión que Viracañas ha señalado de pasada pero que yo creo que tiene una explicación en sí él decía que en esa ecuación que la hace ¿no? de comuneros parecidos a luteros sería la modernidad sería la vía de lo que no sería la modernidad que no había tomado España ¿no? pues es muy interesante como él dice que faltaba aquí la idea del federalismo entre las ciudades pero claro aquí hay que de nuevo yo creo que hay que rebasar que es una cuestión que por decirlo no con la frase que el debate que tuvimos se han merecido ¿no? los árboles lo dejan a veces ver el bosque y hay que rebasar el debate historiográfico de los datos de las abundantes citas de los textos e ir a los hechos ¿no? que son muchas veces de esbordania que una interpretación sistemática donde aquí lo que se ha visto más que un debate historiográfico son dos filosofías de la historia entonces es muy interesante el hecho de que ¿por qué en España no puede ser que no apareciese ese federalismo entre las ciudades? y sí que apareció en Alemania muy sencillo porque esto lo ha estudiado muy bien buscado con los Sánchez ¿no? se cedera lo que está desunido es decir lo que nosotros llamamos desde el materialismo filosófico totalidades institutivas pero el problema es que no tenía sentido que hubiera sido en las ciudades en Castilla porque ya estaba claro porque ya estaba en todo el reino mientras que en el sacriomperio de la mano germanico no entonces ¿por qué aparece esa idea del federalismo en Alemania y no en España? pues por la propia constitución que ya llevaba aquí históricamente de Castilla y luego yendo a la cuestión famosa de qué imperio ¿no? donde pues es muy interesante ver las dos ideas de imperio que habéis manejado uno y otro por eso digo dos filosofías de la historia Miracá en esa rejuicia hace una reducción a unas categorías políticas donde básicamente aunque ha matizado mucho en la última parte del debate un poco obligado pero siempre se diga qué imperio está pensando inmediatamente en Alemania y claro tú estás pensando en España frente a Europa en esa reelaboración de idea metapolítica que es una idea filosófica de imperio y claro es muy distinto de hecho varias cuestiones aunque sea simplemente casi como una cosa del registro conductual ¿no? la primera intervención de Villacaña no se ha mencionado para nada la palabra español y América tampoco y tú inmediatamente de intervención la han mencionado España y América claro la clave de que imperio no es mirar a Alemania es mirar a América pero claro eso requiere ya una filosofía de la historia desde así donde yo creo que hay el que hay el conflicto ¿no? y esto de hecho es lo que en parte nos ha señalado recientemente José Luis Pozo Fajardes en su artículo de Cato cuando José Luis Villacañas y la fobia del imperio español ¿no? que en parte pues a eso y claro cuando Villacañas ha señalado la ambivalencia del imperio español pues yo digo bendita ambivalencia los que lo tenían tan claro los imperios de predadores es decir esa ambivalencia que existe efectivamente con el carácter vamos que hemos muy acertado todo lo que has dicho y además una de las cosas que es en relación a la diferencia entre Alemania y la Federación de Ciudades viene a a resolver el conflicto que teníamos aquí que yo no fui capaz de decirlo con esa claridad que acabas de decir tú ahora ¿no? y entonces es una discusión un poco travada y tal pero pero sí es decir claro el reconocimiento de la acción imperial de España en América pasa por pues un reconocimiento primero un reconocimiento que no está claro que Villacañas estuviera presente ¿no? de las sociedades indígenas como reconocidas como sociedades políticas por parte de como propietarias es decir ese 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 intento de coordinación con esas sociedades no de incorporación al Reino de Castilla no hay tal incorporación desde el punto de vista desde el punto de vista de la justificación no hay tal incorporación no es una incorporación así tal cual no es una incorporación ambivalente una tutela una especie de tutela que persiste esa tutela institucionalmente es decir la encomienda es una institución que viene a resolver esa ambigüedad es decir que esa ambigüedad está tan presente como que la propia institución que viene a tratar de resolverla es la encomienda que es la arquitectura americana la encomienda es la matriz de Silvia Zavala con tal peso digamos documental del libro de Silvia Zavala es un cachazo así llamada la encomienda indiana del año 30 y pico estamos hablando no es un no es el último grito de bibliográfico ni falta que hace pero pero es un libro pues de lo más contundente digamos desde el punto de vista de la solidez documental de lo que lleva a Silvia Zavala y entonces el mexicano además en fin tiene una serie de de pues moletos como para no ser sospechoso de nada pero bueno se puede ser españolista y todo lo que siguiera siendo mexicano por supuesto pero vamos entonces no es no es una salivación que ya analiza a Silvia Zavala perfectamente en la institución es decir no puede vender a los indígenas la esclavización la esclavitud implica la venta y comercialización de esto no es nada de eso no puede ni siquiera cederlo no puede no hay patrimonio sobre eso es una es una concesión real es una especie de funcionarios los 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 encomenderos que administran digamos que se benefician por supuesto ellos del trabajo indígena pero regulan más o menos atienden a ese trabajo y sobre todo se supone que la función que tienen que cumplir es la de tutelarlos no solamente lo temporal sino también lo espiritual entonces y elevarlos se supone en ese tutelaje a una situación en la que se neutralizan unas instituciones que son incompatibles según entienden los con la civilización sencillamente con la policía la civilización entonces esta es la función y ese es el equilibrio claro se trata como un como un sujeto a un es decir indígena tiene la consideración de libre porque es racional y por lo tanto el propietario de sus tiene suficiente organización digamos sus instituciones suficientemente racionales las que eran las que se consideran como tales de hecho algunas son heredadas por los propios por el propio imperio español por ejemplo el sistema de vías de comunicación del imperio inca por ejemplo que tiene unas vías bastante determinadas instituciones ligadas a la explotación minera también son heredadas es decir no son abolidas ni neutralizadas ni mucho menos sobre todo aniquiladas esto con el libro de Elliot también lo dice perfectamente libro de Elliot imperio del mundo atlántico del mundo atlántico imperios del mundo atlántico pues claro y el Hugh Thomas Hugh Thomas en el imperio español ahí hacen una comparación con el imperio en el norte con el imperio inglés y entonces pues eso la consideración de los británicos y de los ingleses en su en su al presentar vamos a hablar al tomar pie sobre América es que aquello es una tierra de nadie sencillamente una res nullius es decir una especie de termo que hay que cultivar y ya está es decir los indígenas y los rey desde el punto de vista de su presencia como entidades como sujetos de derechos ni los ven ni los contemplan no los contemplan sencillamente entonces claro escuchar por así decir que España pues su modo de revertir imperial fue un modo de revertir pues de arrasamiento de extracción de oro de pues claro cuando tienes toda la institución de la comienda y todos sus mecanismos a través de los cuales con las audiencias con los reyrenatos y claro ese abegarramiento viene dado porque el tipo de población con lo que se enfrentan son muy variados es decir pues no es lo mismo la población de los de la población del Paraguay de las reducciones que hacen los jesuitas allí y tal y cual que la población inca o la población azteca pues no es lo mismo esto se ve muy bien en Filipinas por su imperfección digamos del imperio español en Filipinas se ve muy bien Filipinas el imperio español va a tener un problema tremendo que es primero su presencia allí estable una presencia estable es decir Filipinas 1522 pues o sea el viaje en manera cercana cuando toparon ya tierra en Filipinas pues pues tienen que volver por la zona portuguesa y Filipinas durante desde el año 1522 hasta el año 1565 pues no hay manera de ir hasta Filipinas y volver por territorio español tienen que depender para volver al territorio español por territorio portugués y eso hace que sea inviable digamos que se mantenga estable aquellas varias expediciones cinco o seis expediciones y al final pues la de plegaz Piu de Aretas la que consigue ir hasta Filipinas por territorio español y volver a Filipinas por territorio español y volver de Filipinas a territorio español a Nueva España en este caso por territorio español o sea sin tocar sin depender de los portugueses entonces a partir de ahí se genera cierta estabilidad pero económicamente como dije antes era completamente necesitario dependía del comercio chino de los angeles famosos que iban y venían y tal y igual y entonces la manera de penetrar del imperio español en Filipinas fue a través de la iglesia entonces siempre dependió de los frayles entonces nunca y además de los frayles es decir ni siquiera de la iglesia secular sino de la iglesia regular y entonces siempre termina esto digamos así con el famoso Noli Metangere de José Rezar es decir la iglesia regular en Filipinas no se le podía tocar Noli Metangere es la historia de una especie de rico hacendado filipino que va a Europa allí conoce una serie de técnicas la historia de Noli Metangere de José Rezar una serie de técnicas de artesanía de industrias que él quiere llevar y con la educación y con la educación llevar a Filipinas y se topa la imposibilidad de digamos construir una sociedad próspera en Filipinas porque está la iglesia de los frayles que en los recuentos tiene ahí un momento de un incidente en que le da un golpe a un frayle y a partir de ahí ese hombre cae todo el peso de la iglesia regular filipina y lo unen la miseria entonces es un Oli Betangere es decir fue con todos los conflictos del todo esto viene en buena medida del Real Patronato que es una institución que cedió digamos el papado y ahí está la victoria sobre el papado el Real Patronato es una institución que cede a los reyes de España la iglesia católica es decir cedió de nombrar poderos nada menos entonces esto lo tenían los reyes de Francia en un momento pero no oficialmente es decir solo lo consigue oficialmente España a partir de América y los primeros que son nombrados pues una cosa me ha pasado decir bueno estamos en los de Granada es el primer obispo que se nombra o sea a talavera lo nombran los reyes católicos es el primer obispo que se nombra entonces ese poder de nombrar obispos de realizar la iglesia la empiezan a tener los reyes pero en el caso de Filipinas allí pues digamos el poder imperial es refrenado por que no consiguen penetrar porque era muy inestable la población española era una minoría rodeada de de piratas y tal y igual y entonces es muy empresario esta la posición filipina ¿no? aún así se mantiene durante tres siglos que es una cosa muy digamos curiosa la historia de Filipinas es una cosa el único país de Asia católico ¿no? no hispanohablante es decir no consiguieron mantener la lengua porque eso ya no se consiguió es decir tan imperfecta digamos la penetración imperial allí en España que no consiguió la confesionalidad porque se impuso la iglesia fue a través del mecanismo clasiástico como se consiguió entonces se hizo católica pero no no hispanohablante entonces es muy es un experimento digamos a nivel histórico político filipino realmente muy bonito porque es es la imperfección de América digamos entonces al ser imperfecta ves allí los resortes ves muy bien es como cuando yo que sé pues eso pues como Darwin veía los organismos que estaban compuestos así raros ¿no? pues ahí era un experimento de lo más desde el punto de vista productivo un argumento muy pues los los cosmolanes estos sin nada ¿no? ápteros pues es un experimento pues esto es igual digamos que filipinas es como el cosmolán áptero para la historia de España ¿no? es decir pues algo así en fin digamos yo creo que has fijado perfectamente los términos de la polémica me parece entender que la tesis cuanto a América que es la que me interesa a mí la tesis de Villacañas era pues esa ambivalencia ¿no? ahora habla un poco de definir un ortograma con el que llevar adelante en el imperio de América yo creo que ha llegado a utilizar la palabra caos ¿vale? y con lo cual sí que es verdad que no pudo haber un ortograma en términos digamos de categoría política muy claro porque la propia materia que había que abordar era completamente completamente heterogénea y a posteriori podemos decir que sí que es verdad que hubo un ortograma no a nivel digamos de categoría política sino a nivel de categoría casi que ya llegó ideológica filosófica pero tiene que haber un nexo un núcleo de ese ortograma por muy poco rígido que fuera para llevar adelante lo que fue tan inmerso ¿no? ¿cuál podría ser ese 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 núcleo de un ortograma de no sé contra el islam o algún tipo de de ideología en términos de catolicismo ¿cuál podría ser? vamos a ver la justificación anti-islámica se agota en canales precisamente que es lo que vamos a decir allí aún se ve la mauretana digitana como es decir se supone que el imperio español desde Oviedo surge digamos como recubrimiento del islam esto le alimenta a Portugal también la carrera africana portuguesa que empecé en 1403 con matoma decenta y tal y llega después en 1498 hasta topar la India con un vasco de gama pues esta carrera se justifica a través de lo mismo que es el islam que es el recubrimiento del islam pero ocurre que cuando se llama América eso no vale entonces tiene que haber otra justificación no vale esa en principio claro que era darle la vuelta entonces sigue funcionando en parte esa justificación pero o sea que y ahí aparece la cuestión de iris la cuestión de iris aparece una cuestión política filosófica teológica que empiezan los teólogos a hablar de ello pero por qué tienen que hablar los teólogos de esto o sea Vitoria es un teólogo un matías de paz que es el primero que habla en los términos teológicos es teólogo entonces es decir tienen que llevarlos a las escuelas de teología Vitoria es una escuelas de teología no de historia ni de bueno de historia de de artes es de teología entonces ¿por qué? pues porque se produce una cuestión aquí de primera magnitud del punto de vista teológico que es pues eso como es posible que aquella gente que está allí que son infieles pues no hayan recibido la 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 noticia la noticia bueno excelente el evangelio la noticia nueva la buena nueva la noticia entonces pues aquí no va entonces este es el título de justificación que va a dar el Papa primero y llevarle la noticia la noticia allí en el evangelio entonces y de practicar el evangelio este otro grano es el que está funcionando y de practicar el evangelio es el es el es el proseritismo cristiano ¿no? pero claro para que escuchen esa palabra tienen que estar allí para empezar no hostilizándote y segundo entender lo que estás diciendo y tercero pues con unos niveles digamos desde el punto de vista social pues suficientes como para que eso pueda oírse y no se esté comiendo entre sí por ejemplo etcétera es decir hay que digamos ponerse a su servicio esta es la idea ponerse al servicio de los indios para elevarles desde el punto de vista civilizatorio y tratar de que ese mensaje sea por lo menos entendido pues puede ser rechazado ¿no? pero entendemos no se puede forzar esto es un poco la idea pues el tismo cristiano no se puede forzar la fe pero hay que forzarles un poquito digamos para que estén reunidos vivan en sociedades en sociedades digamos civilizadas políticas en ciudades las reducciones famosas reducirlos y eso es forzarles lógicamente entonces y ahí está la amigüedad es decir hay que forzarles hay que compelerles no hay que compelerles nada y esto estas medidas se fueron tomando sobre la marcha o cuando dicen no hay que compelerles pero es que si no les compeles se van se silvestran otra vez entonces no se hostilizan o no sé qué no sé cuánto entonces hay que entonces hay esta ambigüedad es la que se mantiene entonces este es el el canon digamos el canon ortogramático por así decir es este núcleo es la transmisión del del apostolado cristiano este es el asunto pero sin forzarles es decir tienen que es el Ius Comunicaciones digamos un poco el núcleo fundamental del Cabo Vitoria entonces esa es ese es el es poner en comunicación a estos a estos a estos hombres entre sí entonces eso que hay de común con las sociedades castellanas en este caso con la sociedad castellana esa comunidad es la que se crea es la que se crea esa comunidad entonces se tiene una idea de América como una comunidad o sea que antes no existía lógicamente comunidades hostiles unos a otros y tal vamos este Acosta dice que aquello es de una sangría tiene que sangría así lo le nota Acosta que América era una sangría antes un poco la película de Apocalipto es una sangría entonces pues Almas y Acosta reconoce que los indígenas tienen tienen suficiente racionalidad primero para que entender a la postre en cuanto que les tuteles un poco el mensaje de cristiano eso puede empezar no se nos puede dejar la mano de Dios que era la pretensión de los dominicos al final decían los dominicos es que como tenemos que forzarles y al forzarles estamos convirtiéndonos en yihadistas nos estamos condenando a nosotros entonces déjenlos en paz esta es la postura de los dos es la postura tolerante digamos de un momento de Pedro de Córdoba y de Montesinos que es el que da el discurso allí después en Navidad del año 1511 y entonces el rey dice hay que dar la boca a ese fraile cálleme la boca y vamos a reunirnos a ver que hacemos ver que hay que dar la boca eso también entonces se reúnen ahí y entonces empieza una forma frente a la materia una forma bastante homogénea como forma digamos que es esa mezcla entre que define que define esa curva entre una mezcla entre gobierno eril y civil entre eril y civil que tienes que esforzarlo un poco desde el punto de vista y por lo tanto convertirlo en un gobierno eril pero siempre con ese paternalismo y del cuerpo con ese cuidado como si fuera un la imagen del pastor o de cualquier obispo entonces pues esta es esta es la forma digamos que alcanzan a ver desde el punto de vista de la justificación y desde el punto de vista de su articulación institucional es la encomienda que es la base que es lo que dice que es lo que dice Zavala es la base la economía americana hasta que llega la hacienda en el siglo XIX con formas mucho más duras desde el punto de vista del régimen jurídico que trabaja la hacienda las leyes de indias pues eso eran leyes muy ventajosas para el trabajo lo indígena pues el trabajo infantil estaba prohibido en determinados lugares es decir las leyes por las que se rige el trabajo que describe Engels en la sociedad de Manchester y tal eran mucho más ventajas que en la jornada laboral por ejemplo de los indígenas bajo los medios de indias entonces eso es lo que rige a partir de ese momento entonces la materia cambia claro entonces ahora mismo los indígenas pues de los pueguinos y a los indígenas entonces ahí hay una variedad muy grande y lógicamente la forma digamos de recaer en un sitio o en otro pues es muy diferente y muchas veces por supuesto y después las divisiones internas en el caso de los inquers las divisiones internas entre españoles la guerra entre Almagro y Pizarro pues claro lleva aquello a ser un caos efectivamente en parte pero bueno al final pone pone en paz el propio llega allí Pedro ¿cómo se llama? de Agasca llega a la Agasca Pedro de Agasca y por paz igual que Bobadilla puso paz con Colón y los Colón y tal estaban allá agresados unos con otros y todo Bobadilla y puso paz y Colón preso o sea que quiero decir que 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 no es un caos ni mucho menos está articulado institucionalmente con una digamos así con un agarramiento institucional muy grande pero por la propia molestia que representa la molestia vamos que iba a todo ello por la propia digamos intento consciente de realizar aquello pero no entonces claro esto es muy diferente pues al modo de Agro Sajón en que hubo iniciativas parecidas pero siempre privadas o individuales o de una corriente determinada o sea y por lo tanto son cáncer a menores esto era la sociedad política española o castellana la que se imponía tal cual las iniciativas eran funcionales prácticamente los los encomenderos entonces eso es muy diferente al norte bueno hasta lo unis y tal lo dice con claridad dice los ingleses en un siglo de una triste casuca desde desde 1500 hasta 1607 se construye Game Town en Estados Unidos o sea lo que es Estados Unidos la primera en la ciudad inglesa Game Town la de John Smith y Pocahontes y tal pues ni una triste casuca se construye allí por parte de los ingleses para los españoles ya pues eso en el año 59 dos universidades en el año 1506 Obando ya tenía allí que si unos estudios generales una una catedral por supuesto una sede de obispado etcétera ya estaba aquello desde el punto institucional ya muy articulado entonces pues eso es que obviar eso es que no tiene ningún sentido y ahí no había oro en las antillas no había oro de nada los taínos se aburrían los caribos que caían sobre los taínos no sé qué los taínos se extinguen por así habría hubo matanzas y tal sobre todo al principio pero fundamentalmente la guerra bacteriológica de la que se ha hablado y que es cierto hay dos puestos a la población indígena el taína de las antillas desaparece eso es así pero por eso se han sustituido la población negra y tal porque es el único sitio de Hispanoamérica Hispanoamérica no Brasil que es huyendo Brasil que tiene población negra claro Cuba y las antillas y tal pero el resto ya no se conoce ni origen indígena porque no se ha aniquilado obviamente entonces esta es la tesis bueno que yo creo que no se ha ido a ti bueno pues nada pues entonces clausuramos la jornada de hoy y les recuerdo que mañana a las 5 es la próxima mesa redonda así que muchas gracias aplausos